Música Envían a juicio civil a un ex funcionario por no poder justificar 18.7 millones de dólares En instantes le contamos de quien se trata Juntos debemos buscar El gobierno y la oposición ya tuvieron sus primeros acercamientos para buscar una solución A la crisis fiscal, los detalles en unos minutos Esta es una lucha genuina, no partidaria También le damos seguimiento a las protestas en la red pública de salud Un juzgado declaró ilegal las acciones en el hospital Él no trabaja aquí señores, es el que lleva el dinero Un operativo policial se realizó en las últimas horas, esta vez en el municipio de Aguilares En minutos le vamos a contar cuáles fueron los resultados Profe La gente se comunica de diferentes partes del mundo Y eso nos alegra mucho que ustedes informen a través de Hechos AM Si ya nos estamos enlazando también con nuestros equipos De inmediato le damos los buenos días a Marcela Rivera Adelante Marcela con tu reporte, buenos días Muy buenos días compañeros, ya se nos llegó el viernes Y bueno les voy a comentar que ya me he trasladado hacia la Plaza de la Salud En las inmediaciones del Hospital Rosales para conocer cuál es la situación que se está viviendo A esta hora de la mañana es de recordar también que en ese lugar se han sumado también las protestas Sin embargo acá no se registra reducciones de labores Todo está funcionando sin mayores inconvenientes Solamente se mantienen acá la presencia de los sindicalistas Es de recordar que ellos se están pidiendo que se instale una mesa de diálogo Para que se pague el escalafón para 2017 Para ello se requieren 28.4 millones de dólares Más adelante les estaremos ampliando acerca de la situación que se vive en el Hospital Rosales Así que muy pendientes Y en cuanto al tránsito vehicular les voy a comentar que está bastante fluido Especialmente en la calle Rubén Darío, en la Alameda Roosevelt Y también en la 25 Avenida Sur Que es la que tenemos a mi espalda también Como pueden observar en las imágenes no hay mayores inconvenientes Para las personas que se dirigen hacia la Universidad Nacional O que conducen hacia el Parque Buscatlán Gracias Marcela por tu reporte Vamos a estar pendientes a ver qué ocurre este día en la red de hospitales públicos Luego de esta semana que ha sido un tanto irregular ¿Verdad Célida? Muy afectados cientos de pacientes Y nos han estado haciendo llegar esos reportes también Así que bueno, le damos seguimiento a esta situación Y más adelante más detalles al respecto Gracias Marcela Y esta mañana en el espacio de la entrevista A eso de las 6.30 les invitamos a que nos sintonicen Va a estar con nosotros Rodrigo Bustos Él es el representante de la organización no gubernamental Plan Internacional Y vamos a estar hablando sobre la situación de las niñas en El Salvador Según ONU Mujeres hay 1.100 millones de mujeres en el mundo Y muchas de ellas son niñas Y para ellas pues no existen oportunidades Vamos a conocer qué está pasando en el caso salvadoreño Así que les invitamos desde ya al espacio de la entrevista a las 6.30 Vamos a saludar también a Néstor Hernández Quien ya se encuentra activo también en busca de información Para traérsela a ustedes que sintonizan siempre Hechos Aema y Néstor, buenos días Buenos días Néstor Manuel, compañeros en el estudio Comentarles a esta hora de la mañana Me he desplazado a la zona del hospital de Niños Benjamín Blum Esto porque en los últimos dos días Seguimos dando reportes Seguimos llevando toda la información Acerca de la reducción de labores que hubo en los últimos dos días Esto por el tema de la escalafón que estuvieron pidiendo Los empleados de esta institución Sin embargo este día vamos a ver en estos momentos Cómo se encuentra el hospital Sin mayores problemas Con toda la normalidad Al menos a esta hora de la mañana Ven ustedes Las personas están ingresando No se ha venido todavía ninguna de las No, al menos aquí en la parte de afuera No están los empleados Ven ustedes sin mayores problemas Ingresando por el momento Vamos a ver más adelante Cómo avanza la situación Porque ven ustedes Están ingresando Están viendo cómo va avanzando la situación Si hemos visto algún par de personas Que se encontraban el día de ayer acá También haciendo la reducción de labores Pero vamos a corroborarlo más adelante Porque no de momento Ven incluso Para vamos a mostrarles Acá a costado izquierdo Se encuentra la fila de personas Que están expedeciendo una pequeña espera Para ingresar Pero no se ha registrado Ningún inconveniente de momento Así que para que lo tomen en cuenta Acá en las afueras del hospital de niños Benjamín Blum Donde ya les decía Los últimos dos días Hubo bastantes problemas Porque bueno Vino la policía nacional civil Ayer se dio el tema De que no dejaban ingresar A la jefa del área de emergencias Así que eso no está ocurriendo Este día al menos Así que en las próximas horas En los próximos minutos Les vamos a llevar los detalles Si sucede algo Fuera normal Pero de momento Para que lo tomen en cuenta Ven la situación Sin mayores problemas Acá en las afueras del hospital de niños Benjamín Blum Esto únicamente Bueno de momento Los unos carteles Que están afuera Que dicen Yo defiendo mi escalafón De parte de Ustraspe y Cisblum Que son los dos sindicatos Que se encuentran acá En la zona del hospital De los empleados Y que están pidiendo Esta situación De bueno Que se les agregue Al tema del escalafón El presupuesto Porque ya decían ellos Que no aceptan La propuesta Hecha en el presupuesto Del Ministerio de Salud Por parte de las autoridades De reducir O de al menos De distribuir Este escalafón Para el próximo año 2017 Así que este es mi reporte Compañeros Vamos a llevarles más detalles Más adelante Si sucede alguna novedad Pero de momento A esta hora Que estamos iniciando No está No hay ningún problema No hay ningún inconveniente En la parte de afuera Son apenas las 5 de la mañana Con 36 minutos Y está Con completa normalidad Acá en las afueras Del hospital de niños Benjamín Blum Bueno, gracias Néstor Vamos a estar pendientes De lo que ocurre Ahí en el hospital De niños Benjamín Blum Recordemos que cuando Ocurren estas reducciones De labores A veces se dice Que solo son las áreas Administrativas Pero hay mucha gente Que tiene que programar citas Hay niños esperando Operaciones Y estas situaciones Pues obviamente Les afectan mucho Vamos a estar pendientes De que datos nuevos Surgen A medida vayamos avanzando En este viernes Sí, y quizá Para poner un poco En contexto Así es compañero Vamos a estar pendientes Sí, y bueno Ya lo mencionaba Como para poner un poco En contexto Lo que ha ocurrido En las últimas horas Debemos mencionar Que son empleados De la red pública De salud Que mantuvieron Esta reducción De labores Decían ellos Por casi 48 horas Han sido Uno de los cierres Que causó más controversia Ha sido justamente este Lo que tú mencionabas Ahí en el hospital De niños Benjamín Blum Por lo que el juzgado Segundo de lo laboral Declaró ilegal Esta protesta La resolución Se dictó Tomando como base El artículo 221 De la constitución De la república En lo referente A que la manifestación Sindical Tiene límite Cuando su ejercicio Infiere con los servicios Públicos O esenciales Para la comunidad Porque sí Los sindicalistas Inicialmente decían Que solamente El área administrativa Era la que se vería Afectada Posteriormente Posteriormente ¿Cómo se está viviendo ¿Cómo se está viviendo Este inicio De viernes Ahí en ese centro Asistencial Que es el principal hospital Parece normal Las personas Ya a la espera De ser atendidas? Por supuesto No fue la adecuada Decían ellos Porque tuvimos la oportunidad De abordar a varios Pero sí Esperamos que venga A las 6 de la mañana La procuradora De derechos humanos Al menos así Lo había anunciado Así que acá Estaría siendo presente A las 6 de la mañana Bueno Vamos a estar pendientes Que llegue La señora procuradora Raquel Caballero de Guevara Y que de su punto de vista Sobre esta situación Que está afectando Los derechos A la salud De muchísimos pacientes Y en especial De los niños En este caso Los que asisten Al hospital Benjamín Blum Así es Nos estaremos en la sala Contigo Néstor Bueno Definitivamente Que vamos a estar pendientes Del estreno De la guerra de la galaxia Si de esa película De la guerra de la galaxia Vamos a pasar A la guerra verbal Que se busca apaciguar A través de un proceso De diálogo Aquí entre políticos salvadoreños Así es Fíjense que luego Del llamado De diversos sectores Incluidos algunos Representantes diplomáticos El gobierno Y la oposición Entablaron una mesa De diálogo Que buscará La salida A la emergencia económica En la que se encuentra El país Esto debido pues A la falta de liquidez En sus finanzas públicas Veamos a continuación El reporte Juntos Debemos buscar El oscuro panorama De las finanzas Del país Causó que el gobierno Y la oposición política Entablaran un diálogo Para buscar alternativas Y sacar al país Del hoyo económico En el que se encuentra El esfuerzo Lo encabeza El vicepresidente De la república Acompañado Del ministro de economía Y de la directora De la comisión De la micro Y pequeña empresa El vicemandatario Habló de los principales objetivos La mesa que va a abordar El tema De cómo generar Más empleos Y cómo elevar La capacidad productiva De nuestro país Por el lado De la oposición política Se encuentran Los diputados Margarita Escobar Ana Vilma de Escobar Y Juan Valiente Por lo menos Durante el primer encuentro El discurso Fue concertador Entre ambas partes Con esperanza Que los temas Abordados No causen Distanciamientos Como ocurre En ocasiones anteriores Estamos convencidos Que la mejor Política social Es el empleo Hemos coincidido En la necesidad De buscar Estos acuerdos Aquí hay un equipo Multidisciplinario Que tiene Experiencias Propias Que brindar A la mesa De acuerdo A lo informado En la mesa Económica Se establecerán Metas Y plazos A cumplir De los acuerdos Alcanzados Para que las Iniciativas No queden En saco roto Entre los primeros Temas Se encuentran Desarrollo Económico Y social Creación De empleos Y generación De la confianza Para inversionistas También se exige Transparencia Y confianza Por parte Del ejecutivo Quiero enviar Un mensaje De confianza Con el equipo Que aquí estamos Instalados Es que Hemos conversado Y hemos coincidido En que si es posible Echar a andar Un conjunto De acuerdos Que permitan Fortalecer El crecimiento Económico De nuestro país En la medida Que nosotros Podamos Seamos capaces Como equipo De construir Confianza De tener La voluntad Política Y de ser Tener La honestidad La transparencia De compartir Los temas En esa medida Vamos a poder Avanzar La mesa Económica Se reunirá Todos los martes En horas De la tarde Para desarrollar Temas De productividad Con imágenes De Israel Cortés Informó Raúl Hernández Y el secretario General del FMLN Medardo González Dio su visto Bueno A las medidas De austeridad Anunciadas Por el presidente De la república Y el ministro De hacienda Carlos Cáceres A inicio De la semana Aseguró Que el país Puede caer En impago De no lograr La aprobación De los fondos Que le solicita El gobierno A la asamblea Legislativa Es que estamos En una situación Como país Complicada Con respecto A la caja Si No hay votos Para los bonos Para los 1200 millones Entonces el país El país No va a tener Dinero Para pagar Y ahí Si se va a generar La de San Quintín Porque Porque ahí Si Va a estar amenazado Prácticamente Todo Que va a haber Reducción De salarios Que no va a haber Aumento De salarios Que todos Aquellos Funcionarios Que son pocos No son muchos Que han ganado Más de 5000 dólares Pues ahora Van a ganar 5000 dólares Eugenio Chicas También habló Sobre las medidas Que tomará el gobierno Para hacer frente A la crisis económica Del país Entre lo mencionado Está la reducción De los salarios De altos funcionarios Y un recorte En el presupuesto General de la nación Conozcamos más Sobre este tema Con una declaratoria De emergencia Por falta de liquidez Anunciada en cadena Nacional Por el presidente De la república Se evidenciaron Las dificultades Del ejecutivo Para cumplir Con los compromisos De pago Y se advirtió De medidas de austeridad Que en los próximos días Serían reveladas Y hoy El secretario De comunicaciones De la presidencia Eugenio Chicas Anunció una de ellas Un recorte salarial Para algunos empleados Públicos Y que será detallado En las próximas horas Por el ministro De Hacienda Son ministros Secretarios de gobierno Presidentes De las autónomas Todo el resto Del aparato Del estado Tranquilo Ahí no hay recorte Dijo que ya se están Revisando las planillas Y haciendo ajustes Que se sumarán Al recorte Ya consensuado De bienes Y servicios En el presupuesto General de la nación Para 2017 Un recorte Que suma Alrededor de 80 millones De dólares Que no comprometa La ejecución De los programas sociales Chicas aclaró Que si bien la emergencia Es una declaratoria No jurídica Busca tensionar Al gobierno En la búsqueda De soluciones A la falta De efectivo Situación Que también Tiene sin recursos Del Fondo Para Desarrollo Económico Y Social Mejor conocido Como FODES A las alcaldías Agosto Septiembre Y octubre No se han desembolsado El funcionario Aseguró Que para agosto Se ha solventado Una de las preocupaciones El pago De los compromisos Financieros De las alcaldías De las deudas De las alcaldías Con el sistema financiero Para que las municipalidades No cayeran En impago Para septiembre Y octubre La solución Está en manos De la asamblea Legislativa Ya que ayer Se le presentó Una nueva solicitud Para la aprobación De 120 millones De dólares En letes Y cubrir Todo el FODES No solo de agosto Septiembre Y octubre Si no de todo el año La deuda del FODES Significa mensualmente Para el Estado 29 millones de dólares Eugenio Chicas Explicó Que para que se aprueben Los recursos Se requiere de mayoría Calificada En el Parlamento Con imágenes De Israel Cortés Este es un informe De Crisia Recinos El presidente De Azafondo Reaccionó A las declaraciones Que el secretario De comunicaciones Brindó En el espacio De la entrevista De Hechos AM Donde aseguró Que continuarán Utilizando los fondos De los ahorros De pensiones Hasta que no se haga Una reforma completa Al sistema Para el ingeniero René Novelino El gobierno Debería estar pensando Ya en cómo pagar La deuda que tiene Con los cotizantes Además espera Que a inicios Del próximo año Exista una Contrapropuesta A esa reforma Ya lo hemos manifestado Ya lo hemos manifestado Y lo reitero La reforma Que fue aprobada Hace exactamente Dos semanas Es perjudicial Para los trabajadores Porque habilita Al Estado A tomar recursos Que están destinados Para pagar pensiones Para que el gobierno Lo utilice Para pagar Obligaciones Que le corresponden Al Estado Y un tema Que mantiene Preocupados A los cotizantes Es el uso Que el gobierno Está haciendo De sus ahorros Ante esta situación Organizaciones sociales Se mostraron En contra De las reformas De la ley De fideicomiso De obligaciones Provisionales Veamos Que el gobierno Utilice los ahorros De los cotizantes De las pensiones No es del agrado Del representante De las AFP Sostiene que el ejecutivo Debe dar marcha atrás En la reforma A la ley De fideicomisos Que le permite Disponer De los ahorros De las personas Cuando lo crea Conveniente Incluso la medida No se justifica Por la falta De una reforma Integral Al colapsado Sistema de pensiones Utilizar el dinero De los trabajadores Para cubrir Otras necesidades Del estado En lo que va Es en el sentido Totalmente opuesto Va Precisamente A causar Que las pensiones De los salvadoreños Sean cada vez Menores Con las reformas El gobierno Puede pagar la deuda Al sistema de ahorros Con otra deuda Al mismo sistema De fondo de pensiones La ventana Se dejó abierta Cuantas veces Lo requiere el ejecutivo Al igual que Gracias a fondos Organizaciones sociales Como Funde Cree que es un duro golpe A los cotizantes Porque podrían recibir Una pensión mínima En los próximos años O incluso A largo plazo Quedarse sin ahorros Como que Yo te deba 100 dólares Y te los tenga que pagar Pero yo te digo No tengo como pagarte A menos que me prestes Para que yo te pague Entonces La deuda Nunca se va a terminar Al contrario Va a ir subiendo Porque los intereses Son nueva deuda Exacto Vamos creando Una bola de nieve Y que cada vez Va corriendo más rápido Y se va haciendo Más grande Y más grande Las organizaciones También negaron Que solo exista Una propuesta De reforma Al sistema de pensiones Tal como lo manifiesta El ejecutivo Sostienen que hay varios Planteamientos realizados Aunque no de manera formal Por ejemplo Fusades Espera que la iniciativa Ciudadana Presente una propuesta A inicios del próximo año Para que también Entre en discusión En la asamblea legislativa Se espera Plantear una propuesta Sobre bases técnicas Y mediante un proceso Consultivo Que se está desarrollando A través de talleres Ciudadanos En donde participan Diferentes organizaciones Para que den sus aportes Estas declaraciones Fueron vertidas Durante una ponencia Con jóvenes De una universidad A quienes Les explicaron El complicado panorama Del sistema previsional Con imágenes De Israel Cortés Informó Raúl Hernández A través de un comunicado Justo el que usted va a ver En su pantalla La organización De Naciones Unidas Expresó su preocupación Ante las manifestaciones Y críticas Contra los magistrados De la sala De lo constitucional De la Corte Suprema De Justicia La ONU También instó A las autoridades A llevar a cabo Medidas urgentes Para frenar Los ataques Que pongan en riesgo La integridad física De los magistrados Y pidió tomar acciones Para garantizar Su protección Son las 5 con 53 minutos Vamos a hacer una pausa comercial Pero le invitamos A que se quede con nosotros Tenemos Tenemos información En deportes En espectáculos Y por supuesto Tanto más Del acontecer local E internacional Así que les invitamos A que continúen Con nosotros Son las 5 con 55 minutos Muchas gracias Por continuar Informándose con nosotros Y bueno Nos hemos integrado Acá con nuestros compañeros Nuevamente buenos días ¿Cómo están? Muy bien Buenos días Llegamos al viernes Sí Llegamos bien También para hoy Día de la semana Para muchos Para todos Y bueno Fecha de pago También para muchos Este día Pues no está de más Reiterar esas recomendaciones A salir con mucho cuidado De sus trabajos El tráfico Y el tráfico Que se tiende a complicar Normalmente los días viernes Pero ahora que Para muchos Es día de pago Pues también Tiende a complicarse Un poco más Y bueno Quizá de preferencia Evitar Acudir a un cajero automático Que son puntos frecuentes De asalto normalmente Bueno Saben quienes también Estarán muy contentos De que es viernes Son los estudiantes Que hicieron La prueba de aptitudes Y aprendizajes Es PAES Porque más de 85 mil Estudiantes de segundo año De bachillerato A nivel nacional Realizaron pues Esta segunda parte De la prueba de aprendizaje Y aptitudes Para egresados De educación media 2016 Los promedios A superar En las últimas Dos materias evaluadas Son para lenguaje Y literatura 5.41 Y para ciencias naturales 5.38 Las autoridades buscan Obtener un promedio Global mayor Al 5.3 Del año 2015 Se me hace que está Infladito Así como el tema Del presupuesto Un promedio El de lenguaje Porque es que el tema De la ortografía Es bien delicado Compañeros Y yo no sé Si ustedes lo han percibido Pero de un tiempo Para acá Como que se ha descuidado Bastante esta área Y ahora la gente Se acostumbra a escribir De otra forma Bueno tú lo ves A la hora de mensajear Está bien Pero en los trabajos Parece que Y luego la gente Lo lleva a esto A los estudios Y a otra esfera Donde uno supone Que se debe mantener Algún nivel de ortografía Exactamente Fíjate que Yo creo que este es un problema Que debe ser visualizado De forma global Porque si tenés Una mala educación básica Vas a tener Un mal tercer ciclo Y así vas a ir arrastrando Las deficiencias Hasta la universidad Porque incluso Hay catedráticos Que te dicen Esto usted lo tendría Que haber visto Allá por sexto grado Y no lo entiende No lo sabe Y bueno yo creo Que es ahí Donde se ponen Los reflectores Sobre el funcionamiento Del sistema educativo Justo lo que nos decía El experto ayer Si bueno Tenemos una nota Completa De lo que ocurrió En esta segunda jornada Ayer Veamos Con menos nervios Que el primer día Los más de 85 mil Estudiantes De segundo año De bachillerato A nivel nacional Realizaron la segunda parte De la prueba De aprendizajes Y aptitudes Para egresados De educación media 2016 En esta ocasión Las materias a examinar Fueron lenguaje Y ciencias naturales Ha estado muy bien Verdad Los alumnos Han estado muy atentos Y a la expectativa De realizar las pruebas El día de ayer Nos llevamos Toda la mañana Hasta las doce y media Casi terminamos Y los alumnos Pues se fueron satisfechos Porque Les pareció Que la prueba No estaba muy difícil La primera De gran deficiencia Es que No hay lectura No hay muy buena Escritura Y esto genera De que el alumno Tenga dificultad En la lectura Comprensiva Y luego Lo segundo Las bases matemáticas El alumno El alumno El alumno No quiere Aprender aritmética La misión De las autoridades De educación Es medir Los conocimientos De los estudiantes Que están por convertirse En bachilleres De la república Jóvenes que ven Estudiendo bien Fue de 5.30 Fue de 5.30 En 2015 Con imágenes De Manuel Velásquez Este es un reporte De Néstor Hernández Y bueno Fue la oportunidad También Para todo tipo De Digamos Incluso las personas Que estudian En este sistema Alternativo Los fines de semana O que van A las clases Nocturnas También Estuvieron realizando La PAES En esta jornada Personas con Cualquier tipo De discapacidad También tuvieron La oportunidad Y además Es un requisito Ya lo sabemos Para poder ingresar A la universidad Para todas las personas Que quieran continuar Con sus estudios Y también Para graduarse De las instituciones Educativas Este es el caso Por ejemplo De David Delgado Un joven no vidente Que fue uno De los estudiantes Que se sometió A la PAES Por segundo día Con el apoyo De sus compañeros Llegó hasta el complejo Doctor Humberto Romero Albergue Ahí le correspondió Hacer su prueba Después en San Jacinto Y la prueba En este caso La realizó Con el método Braille Que interesante También Eso me encanta Y me gustaría Que pudiéramos mostrar Más noticias De este tipo Que se replique Esta iniciativa Porque tener Cualquier tipo De discapacidad Pienso yo Que no es ningún impedimento Para que tú No desarrolles Normalmente Tu vida académica Y así De igual manera Con otras personas Que manifiestan Otro tipo De discapacidades Así que bueno Es muy interesante Y también De aplaudir También el apoyo De los alumnos Y de los maestros Que son compañeros De este joven Que también Realiza esta prueba Muy interesante Un joven aplicado Y creo yo Un ejemplo Para muchos De verdad Hay que tomar en cuenta La disposición La disposición Del chico De la voluntad De Elías Antonio Saca Charlex No pudo justificar 18.7 millones De dólares Almacenados En sus cuentas Bancarias El pleno De la corte Suprema De justicia Ordenó Abrir un juicio Por indicios De enriquecimiento Ilícito Contra Elmer Charlex Él Fungió Como secretario Privado De la presidencia En el mandato De Elías Antonio Saca A quien también Se le investiga Por el mismo Delito Charlex No pudo justificar Ante la sección De probidad Del órgano Judicial 18.7 millones De dólares Que aparecen En sus cuentas Bancarias Desde febrero De este año El ex secretario Privado De Saca Figuraba En la lista De los funcionarios Y ex funcionarios Investigados Por enriquecimiento Ilícito Desde hace un año La corte suprema De justicia Envió a la cámara Segunda De lo civil Los casos Del ex mandatario Mauricio Funes El ex director Del seguro social Leonel Flores Y el diputado Por el PCN Reinaldo López Cardosa Mientras que la cámara Primera de lo civil Conoce los casos Del ex jefe De estado Antonio Saca Y su ex secretario Privado Elmer Charlex Este es un reporte De Inmar Batres Bueno continuamos Como es noticia Celida Así es El gobierno Podría dejar De recibir El financiamiento Que envía Estados Unidos Para programas De apoyo Como la Alianza Para la Prosperidad Del Triángulo Norte Y FOMilenio 2 Esta situación Va muy de la mano Con la crisis económica Que enfrenta El ejecutivo Conozcamos más Sobre esta situación El estado De emergencia Por las malas Finanzas públicas La crisis fiscal Y un nivel De polarización Que no deja Que los partidos Políticos Y el gobierno Logren consenso Para darle Una salida A los problemas Económicos Tiene el Congreso De Estados Unidos Cuestionando Ayuda económica Para el país Estamos hablando Sobre el año Que viene Y para nuestro Presupuesto De 2017 Y ya estamos En frente del Congreso Tratando de defender Ese presupuesto Y justamente Los miembros De nuestro Congreso De los Estados Unidos Se están preguntando Por qué vamos A poner Dinero adicional De la gente De los Estados Unidos Que está pagando Los impuestos En un país Cuando los propios Líderes De un país No pueden llegar A un acuerdo Entre ellos Es una pregunta Bien práctica Y creo que Es una manera Que nuestros miembros De este Congreso Están mirando Este asunto Entonces Yo tengo confianza Que los líderes De este país Pueden llegar A un acuerdo El gobierno A diferencia De su partido Parece coincidir Con las críticas De la nación Norteamericana Aseguran trabajar Para darle solución A los problemas Que enfrenta el país Entre ellos La corrupción Opiniones Que están En íntima Correspondencia Con lo que El país Necesita O sea Nosotros necesitamos Avanzar En un acuerdo Nacional El país Debe Despolarizarse Políticamente La polarización Política Se ha convertido En un ancla Al crecimiento Económico El tema De la transparencia Es una lucha Permanente Nosotros estamos Comprometidos A la lucha Contra la corrupción Y en ese sentido Todos los esfuerzos Que se pueden hacer De la cooperación Internacional Y en este caso De Estados Unidos Bienvenida Nosotros lo agradecemos Los principales Programas financiados Por Estados Unidos Son Alianza Para la Prosperidad Que tiene 16 requisitos Más Fomilenio Por ahora Los ojos Del gobierno Estadounidense Están puestos En el cumplimiento De algunos indicadores Entre los que figura El combate A la corrupción Y justamente Esta semana Tenemos un miembro De nuestro Senado De nuestro Congreso Que está aquí Visitando No solamente El Salvador Pero también Guatemala Para mirar Cómo los países Están haciendo Para cumplir Los 16 criterios Que están escritos En nuestra legislación Para recibir Apoyo De los Estados Unidos Mientras El gobierno Se muestra esperanzado Que tras la declaratoria De emergencia Por los problemas De caja Logrará un acuerdo Que le permita No solo finalizar El año solvente Sino volverse Más atractivo Para la cooperación Internacional Con imágenes De Manuel Velázquez Un informe De Raquel Herrera Bueno Nosotros seguimos Muy pendientes De la situación En los hospitales Públicos Nos estamos enlazando Nuevamente Con nuestro compañero Néstor Hernández Que continúa Ahí en el hospital De niños Benjamín Blum Para conocer De primera mano Cómo está la situación Los pacientes Los están atendiendo El área de emergencias Funciona con normalidad De hecho tú nos mencionabas Néstor Que a eso de las 6 de la mañana Se tenía previsto Que llegara La Procuradora De Derechos Humanos Vamos a verificar La situación ¿Ha llegado? Comentarles compañeros Que así se tiene previsto Que llegue la Procuradora Todavía no se ha hecho presente Pero sí Estamos a la espera Porque al menos Ya algunos de los empleados De la Procuraduría Ya se han estado presentes Ya han estado verificando La situación Pero vamos a esperar La que venga la Procuradora Raquel Caballero De Guevara Para corroborar Cómo está la atención Para las personas Los usuarios De acá Del Hospital de Niños Benjamín Bloom Así que vamos a estar pendientes Porque ya Se ve un poco De movimiento acá Pero yo les decía A las 5.30 de la mañana Todo se encuentra Con normalidad Con el ingreso De los pacientes Pero ya estamos viendo Que a las 7.30 Que se hace el cambio De ingreso De los que laboran Acá en la institución Llamemos médicos Enfermeros Y todas las áreas Han estado iniciando Ya han estado arribando A las instalaciones Del Hospital de Niños Benjamín Bloom Pero la situación Se va a mantener Con la reducción De labores Así que a las 5.30 Decíamos que estaba normal En cuanto al trabajo Porque nos dicen Que a las En horas de la noche El turno nocturno Estuvo trabajando Sin mayores problemas Pero ya a las 7.30 Que se inicie Este cambio Ya no va a estar normal Porque ven ustedes En la parte interna Estas personas Que están al interior Son de las que Están organizando A Ustraspe Y a Sid Blum Y aseguran que van a mantener Esta reducción de labores Porque siguen desconectados Los marcadores Esto aseguran que es Una medida de parte Del director Del hospital Así que vamos A mantener Esta reducción de labores En el Hospital de Niños Benjamín Bloom Por tercer día consecutivo A pesar de que están Ingresando sin mayores problemas Los pacientes Así que para que lo tomen En cuenta A esta hora de la mañana Vamos a estar pendientes Porque a las 7.30 Es lo más complicado Digamos porque es la hora En la que tendrían Que darse el cambio De los empleados Así que el cambio De horario Así que esto es Lo que estamos reportando A esta hora Y en unos minutos Nos vamos a estar También comentándoles Un poco sobre Las declaraciones De parte de la Procuradora De Derechos Humanos Raquel Caballero De Guevara Como ya lo teníamos Previsto Ella viene Y en unos minutos Va a estar acá Y nos va a contar un poco Y va a hacer el recorrido Dentro de las instalaciones Compañeros Bueno vamos a estar pendientes A ver que ocurre Con esta situación Ahí en el hospital De niños Benjamín Blum Y también en toda La red de hospitales Públicos Porque recordemos Que durante la mañana Es cuando se hacen Los exámenes Cuando se programan Citas Y se hace pues Una cantidad De trabajo administrativo Que tiene que ver Directamente Con la situación De los pacientes Con las consultas Y con todos los tratamientos Que reciben Y recordemos Que este es el principal Hospital de niños En el país Y bueno Me imagino que la procuradora Va a llegar Para ver que no se viole Los derechos De los niños El derecho que tienen A la salud Importante esto Si ya lo decía Manuel Porque se va a arribar En unos minutos Ella y va a conocer Las diferentes instalaciones Diferentes áreas Que es lo que está sucediendo La procuradora Va a venir acá Y va a dar la conferencia De prensa Y después va a hacer el recorrido Porque bueno Aquí ven ustedes Ya algunos de los empleados Que ya han arribado Acá a la zona Y que no van a ingresar Al menos a las 7.30 Como les corresponde Y va bien Algunos de ellos Estamos hablando De algunos 20 25 empleados Que ya han arribado Y no van a ingresar Así que va a ser El tercer día consecutivo En el que hay Algunas reducciones En diferentes áreas Bueno ya lo decíamos Ayer Fueron 30 cirugías Al menos las que no Fueron atendidas En la zona Porque no En el área De esta cirugía Porque no Se brindó atención Estaba Vimos los pasillos Completamente desolados Entonces para que tomen En cuenta acá Este es el panorama Que se vive En las afueras Del hospital Niño Benjamín Blum Donde les decíamos A las 5.30 Está completamente normal Libre todo Pero ya a esta hora Pues ya nos estaban Confirmando que van A seguir las reducciones De labores Los marcadores Los tienen apagados De parte del director Como medida de presión Pero Así que vamos a estar Estar pendientes Porque de momento No se ve mayor actividad Acá Pero porque están Todas las personas afuera No van a ingresar A las 7.30 de la mañana Como estaba previsto Compañeros Sí, Néstor Nos enteramos más temprano Que había una niña Tenía que llegar A hacerse unos exámenes Entendemos Se trasladaba En silla de ruedas Tuvo al final La posibilidad De ingresar De realizarse los exámenes Para los que llegó O tampoco pudo Acceder a las instalaciones Por esta situación Ah no, por supuesto Ella pudo ingresar Sin mayores problemas Los pacientes Están ingresando No han tenido ningún problema Hablamos con algunos de ellos Nos decían Gracias a Dios La situación para los pacientes Se normalizó Así que por eso No hay cola de pacientes A esta hora Porque está ingresando Sin mayores problemas Y de manera muy rápida Los que están a un costado Donde suele estar la cola De los pacientes Son algunos de los empleados De la institución Ven ustedes No son los pacientes Así que los pacientes Están ingresando Sin ningún problema Para que ver ahí adentro Ya vamos a ingresar Con el recorrido Que va a hacer la procuradora Para conocer Si la atención Está en un 100% normal Allá en las instalaciones Del hospital de niños Benjamin Bloom Pero de momento Esta cola que ustedes ven Son más que todo Los empleados De la institución De acá del hospital Si, es bien importante Que hagas énfasis En esto, Néstor Porque muchas personas Tendrán citas más tarde Uno supone A las 8, 9 de la mañana 10 de la mañana Y están sintonizando Noticiero Hechos En Canal 2 En su casa Y se estarán preguntando Bueno, hoy si puedo ir Al hospital Bloom Van a estar abiertas Las puertas Me van a atender Habrá cita Habrá consulta Tú nos estás diciendo Que de momento Sí, esto va a estar Funcionando normal Para los pacientes En esto Claro, los pacientes Ingresan Ahí ven ustedes La zona de entrada Sin mayores problemas Pueden ingresar Sin mayores problemas Habrá que ver Allá adentro Cómo está la situación Porque si Bueno, ayer también Era una situación Digamos similar Estaban entrando Un poco más lento Pero al interior Del hospital Era lo más complicado Porque había Unas áreas Que no estaban trabajando Al 100% Y eso hacía Mucho más lenta La situación A la hora De recibir su servicio Bueno, vamos a ir A otro centro asistencial Uno que recibe A pacientes De todo el territorio nacional Hablamos del hospital Rosales Ahí se encuentra Marcela Rivera Para que nos presente Los detalles Marcela, adelante Con tu reporte Bueno, compañeros Ya hemos verificado Cuál es la situación Actual del hospital Rosales Y justamente Nos informaban Que las consultas Externas Las emergencias Las citas Todo se estaba atendiendo Con completa normalidad Lo único que no está funcionando En ese centro hospitalario Es el área administrativa Por lo demás Todo está funcionando Sin mayores inconvenientes Es decir Que por el momento Los pacientes No se han visto afectados En cuanto a la reducción De labores Al menos En ese centro hospitalario Ellos dijeron Que van a continuar Con esta medida De presión Hasta que no se instale Una mesa de diálogo Que como ya se tenía Conocimiento Ellos es lo que Están pidiendo Que se instale Una mesa de diálogo Con la titular Del ministerio de salud Y eso para llegar A una solución Es decir Para que los más De 29 mil empleados De salud Puedan contar Con este pago Del escalafón Para 2017 Ellos anteriormente Externaban también Su descontento Por la propuesta Que se había realizado De solamente Beneficiar a los que Ganaran menos De 1500 dólares Ellos dijeron Que el escalafón Se debe hacer Al 100% De los empleados Y no al 85% Como se tenía Previsto Y bueno Este es parte Del panorama Desde el hospital Rosales Repito Solamente El área administrativa No está funcionando Estamos viendo En las imágenes Parte de la ofrencia De las personas Que se mantiene Acá en la zona Y como es Costumbre También Acá asisten Personas De diversos sectores Del país Bueno Pero si hablamos Marcela Del área administrativa También esto afecta Directamente a los pacientes Porque donde se programan Las citas Donde te programan Los exámenes Donde te dicen Con que doctor A que hora Es en el área administrativa Entonces Aunque el cuerpo médico El equipo De personal médico Este laborando Pues el paciente Al final Siempre resulta afectado Porque si te tienen Que programar Algún procedimiento No se puede Porque no está trabajando En el área administrativa Entonces Ahí podemos ver El efecto Que este tipo De situaciones tiene A esto le sumamos Que ayer Por ejemplo El secretario De comunicaciones De la presidencia Decía Que ellos Se van a mantener Firmes En la decisión De pagar El escalafón Solo al personal Que gana Menos de 1500 dólares Esto Lejos de resolver El problema Puede agravarlo Y es preocupante Manuel Porque yo pienso Entonces Hasta donde van a llegar Las personas Que están protestando Es decir Si esta protesta Es una medida extrema Preocuparía saber Que cuál sería La reacción Pues al conocer La posición De que no va a haber Ningún tipo de acuerdo De parte del gobierno Es decir Pues porque el punto Es las personas Que pueden ser afectadas Grandemente ¿A qué punto Van a llegar entonces Para poder exigir Este escalafón? Preocupa mucho Y ese es el punto Que tocaba Marcela También Donde decía De la necesidad De una mesa De diálogo Que los sindicalistas Están diciendo Que quieren sentarse A una mesa Ya hubo Un primer acercamiento Pero se terminó Sin acuerdos A ver qué ocurre Si se les llama Nuevamente A dialogar Y a ver A definir Qué puede pasar Con la propuesta Del gobierno De pagar Solo A los que ganan Menos de 1500 Ahora En términos prácticos Manuel Y lo hemos abordado Acá también Sabemos que la situación Económica del país Es bastante complicada Y que difícilmente Se les puede llegar A ofrecer un poco más De lo que ya se les ha ofrecido Está complicado Bueno Pero ahí Nuevamente Entramos a analizar La posición De los trabajadores Ellos dicen Somos empleados De salud Y no tenemos Ningún tipo De pago de horas extras Ningún tipo De beneficio El único incentivo Dicen ellos Es el escalafón Pero vamos Con Néstor Hernández Que nos tiene Nuevos datos De lo que está ocurriendo Ahí en el hospital De niños Benjamín Blum Adelante Néstor Bueno compañeros Comentarles Todavía estamos esperando Que venga La procuradora De derechos humanos Raquel Caballero de Guevara Pero si Tenemos unos pequeños Indicios Que nos han comentado Que ella Está por pedirles A las personas De los sindicatos Que de manera urgente Bueno se lo va a pedir También a la gente Del Ministerio de Salud Que de manera urgente Se instale una mesa De diálogo Para evitar Más afectaciones A las personas Del sistema de salud Sobre todo A los pacientes Que son los más afectados Porque a pesar de que Es una reducción de labores Que han podido ingresar ellos Ya lo decíamos Muy pero muy lenta El trabajo Y muchos han quedado Sin su consulta Ayer incluso Se dio un altercado En la zona De la salida Del área de emergencia La entrada y salida Del área de emergencias También adentro En el área De otorrinolaringología Por ejemplo Entonces se suspendieron Algunas consultas Entonces Lo que nos han comentado Es que la procuradora Va a pedirles Tanto a los del sindicato A diferentes sindicatos Como al Ministerio de Salud A la Ministra Violeta Mejíbar Que se instale De manera urgente Una mesa de diálogo Para llegar a acuerdos Y así evitar Más afectación A las personas Que están viéndose Muy pero muy complicadas Por ese tema De salud Y todas las Menos reducciones De labores Que se han hecho En las diferentes áreas Y en diferentes hospitales De la red pública Ella se ofrecería Como mediadora Néstor No sabes tú Ese dato Eso es lo que vamos A tratar de confirmar Nosotros cuando ella venga Que cuál va a ser su rol Porque como procuradora De derechos humanos Sabemos que tiene que ver Tanto por la parte De quienes están exigiendo Como de los que se ven afectados Así que vamos a estar pendientes Cuando ella venga Le vamos a consultar Cuál va a ser su rol Dentro de esa mesa de diálogo Porque si ella va A proponer esto Pues imaginamos Que debe tener algún rol Dentro de esta mesa de diálogo Bueno Vamos a estar pendientes Entonces Néstor De enlazarnos contigo En el momento que llegue La procuradora Para conocer de primera mano Sus impresiones Te agradecemos por el reporte De igual manera A Marcela Rivera Que continúa ahí En el Hospital Rosales Y bueno Ya que hablábamos De las personas Que se están viendo afectadas Queremos poner nuevamente A disposición Nuestro número de WhatsApp Para que usted Nos pueda hacer llegar Los reportes Desde cualquier parte Del país Incluso desde el interior Si se está viendo afectado Cuéntenos Y nosotros con mucho gusto También lo hacemos público A través de Noticiero Hechos Si en especial En el interior Verdad Manuel En Célida Lorena Linda En Santa Ana San Miguel Cualquier departamento Donde usted nos esté Sintonizando Grabe el video Tómele foto Mándenos al WhatsApp Ahí lo tiene Es el 7697 1235 Para que ahí Primero nos agregue Y luego Pues nos mande los reportes Cualquier foto También de cómo está la situación En algún hospital cerca Bueno y con esas imágenes Nos vamos A una pausa comercial Pero tenemos más Para ustedes En Hechos AM Regresamos enseguida Gracias por continuar con nosotros Son ya las 6 de la mañana Con 21 minutos Vamos ahora con información De carácter policial Más de una decena De pandilleros Fueron capturados En un operativo Realizado por las autoridades En el cantón La Cabaña En el municipio De Aguilares Los delincuentes Son acusados De homicidio Y extorsión Esta noche Se ha llevado a cabo Lo que es Un operativo Aquí en el sector Del cantón La Cabaña Específicamente Sobre una estructura De la pandilla 18 Revolucionaria Con el fin De esclarecer varios delitos Y para llevar la paz A los habitantes De la zona La policía nacional Civil La fiscalía general De la república Y la fuerza armada Salvadoreña Realizaron un operativo En el sector Del ingenio La Cabaña Esta Investigación Inicia A lo que es El principio de año Que se da un paro De labores El día 7 8 y 9 de enero Donde paran los transportistas Debido a las diferentes amenazas Y es desde ahí Que comienza esta investigación La cual pues Ha culminado este día Hasta el momento Son 12 supuestos Pandilleros capturados Además de 24 intimaciones A los capturados Se les acusa De los delitos de Delito de extorsión Se está investigando También un delito De homicidio De un ex soldado Y también En las organizaciones Terroristas Según las autoridades Varios de los capturados Fueron los responsables De un paro de transporte Obligado por las pandillas A principios del año En la zona Que prácticamente Son los que extorsionan A los transportistas Y los que pues Amenazan Prácticamente la zona Además Dentro de los capturados Hay dos cabecillas De una estructura Delincuencial Quienes se presume Son los responsables Del homicidio De un ex militar Se ha intimado A los cabecillas Que están en Los diferentes centros penales Y también a los que Estaban liderando Aquí En la libre Los capturados Serán presentados Ante la justicia Para que estos Respondan por sus delitos Con imágenes De José Delgado Este es un reporte De Víctor Mengíbar La Policía Nacional Civil Realizó la presentación De los pandilleros Detenidos en operativos Realizados en distintos Puntos de San Salvador Santa Ana Y San Miguel Los delincuentes Están acusados De participar En algunas De las masacres Que se han registrado Durante este año La Policía Nacional Civil Capturó a supuestos Pandilleros Acusados de participar En diferentes masacres En el país Erick Palma Ernesto Cristales José Marín Wilmer López Y Wilson Roque Son acusados De asesinar A cuatro personas En octubre de 2015 Hecho que ocurrió En el Cantón Primavera De Santa Ana Que corresponde A cuatro jóvenes Los cuales Algunos de ellos Simpatizantes Del movimiento Rastafari Son ubicados Por miembros De pandillas Son introducidas A una de las viviendas De esta zona Pero de alguna forma Los relacionan A la estructura Contraria Son llevados A través De medio vehicular Hacia el sector De lo que es La lotificación La Mora Cantón Primavera Santa Ana Donde prácticamente Son ultimados Las autoridades También acusan A Kevin Cortés José Cepeda Y a Brenda Lee Flores De asesinar A tres miembros De una familia En la comunidad Concepción En San Salvador Ellos son amenazados Previo al hecho Y posteriormente Son ubicados Después de que ellos Venían de una vigilia Son privados De libertad Y son ultimados En la zona Sobre este hecho Se logra establecer La vinculación De tres Tres personas Dentro de las investigaciones Y también por el delito De homicidio agravado Fue detenido Daniel Chávez Este supuesto pandillero Habría terminado Con la vida De Carlos Ibarra Un agente policial Que fue ultimado En la colonia La Campiña 12 en Mexicanos A inicios de este año El compañero Se encontraba Departiendo con otro En un parquecito De la comunidad Cuando se le acerca Uno El sujeto En este caso Capturado Se acerca A saludarlos Y en un momento En el que se descuidan Pues saca el arma De fuego Y le dispara La PNC También acusó A tres reos Del penal De Ciudad Barrios De asesinar A Julio Vargas Otro agente policial Que estaba destacado En San Miguel Todos ellos Serán puestos A las órdenes De los juzgados Especializados Correspondientes Para que enfrenten La justicia Este es un informe De Ignor Batres Hoy estábamos pendientes De la llegada De la procuradora Para la defensa De los derechos humanos Al hospital de niños Benjamín Blum Raquel Caballero de Guevara Está arribando En este momento Justo A la entrada De este centro asistencial Para verificar Qué está pasando Con los pacientes Ahí se encuentra El periodista Néstor Hernández Que va a recoger Las declaraciones De la funcionaria Bueno La situación Del sistema de salud Se está saliendo De control Me preocupan El derecho De las pacientes Y los pacientes A nivel nacional Según reportes De la ministra de salud Son un promedio De 6 mil consultas externas Que se han suspendido Y 5 mil 310 Hospitalarias Se han reducido Se han también Suspendido 176 cirugías Electivas Y bueno Y todos los demás Servicios que ofrece El sistema Un promedio De 1 mil 410 Recetas Que no han sido Despachadas Entre los días De El día 12 Y 13 de octubre Realmente me preocupa La situación De las pacientes Y los pacientes No obstante Que hay Un derecho adquirido En el personal En el escalafón Y la ministra Pues también Aduce La situación Precaria Económicamente Que tiene el estado Ante esa situación Realmente yo quiero Pronunciarme A favor De los derechos De las pacientes Y de los pacientes A nivel nacional Hemos montado Hemos montado Un dispositivo A nivel nacional Para verificar La situación En atención A las distribuciones Que como procuradora Para la defensa De los derechos Tengo La constitución Me da Esas facultades De investigar De oficio O por denuncia Violaciones A derechos humanos Y en ese sentido Pues estoy Velando Por los derechos De las pacientes Y de los pacientes A nivel nacional Me preocupa La situación De las niñas Y niños Que están hospitalizados Aquí Y quiero verificar De primera mano La situación De los pacientes Por otro lado También el objetivo Obedece A identificar También a los sindicatos Que están Promoviendo Estas acciones Y ver La posibilidad Si hay condiciones Para que ellos Se puedan sentar A una mesa De diálogos Que yo quiero montar Es parte también Del mandato De mediar Conflictos sociales Y ser también Un mecanismo De interlocución Entre la sociedad civil Y las instituciones Del estado Yo ayer Estaba hablando Con la ministra Y ella también Está en buen ánimo De poder sentarse En una mesa De negociación En la procuraduría Que yo voy a invitar Voy a invitar A los He invitado A los sindicatos Que acudan Esta mañana A las 8 de la mañana A la institución Quiero platicar Con ellos Dialogar con ellos Y ver qué es lo que Está pasando Y cuáles son Las pretensiones Y cómo se va a manejar El tema De Es decir Las propuestas Que está haciendo La ministra Porque al parecer Son 26 millones Lo que debía financiar El escalafón Y no existen Esos recursos Al parecer Hay una cantidad mínima De esa Entiendo que es un promedio De 18 millones Eso es lo que tengo Que verificar Entonces lo que quiero saber Bueno primero Lo que más me interesa De todo este conflicto Son los derechos De las niñas De los niños Adolescentes Mujeres Ancianos Personas adultas mayores Personas con discapacidad Que están siendo afectadas Por la reducción De labores En todo el sistema De salud A nivel nacional En todos los hospitales A nivel nacional Estamos haciendo Esta verificación Simultáneamente Hay personal nuestro Procuradoras adjuntas Y me acompaña La procuradora adjunta Para la defensa De los derechos De la niñez Y mi procuradora adjunto También Y personal Que se ha desplegado En los demás hospitales En el hospital De Sacamil En el hospital De psiquiátrico Y de San Bartolo En el hospital De la mujer El hospital nacional De la mujer Y también A nivel nacional Están los delegados Y delegadas Haciendo esta misma Verificación Declaraciones De la procuradora Para la defensa De los derechos humanos Frente al hospital De niños Benjamín Blum Recordemos que Estos centros asistenciales Han experimentado Una reducción De labores Durante estos últimos días Los empleados Muchos de ellos Sindicalizados Han estado Pues manifestándose Exigiendo el pago Del escalafón Como ya detallaba La procuradora Raquel Caballero de Guevara Los empleados Están pidiendo Que se les pague Por completo El incentivo Que implicaría Pues un 8% De incremento En sus salarios Hasta ahora El gobierno Ha dicho Que no tiene Esos fondos Y ofrece pagar Únicamente A aquellos Que ganen Menos de 1500 dólares Al mes Así la situación En los hospitales Importantes Las declaraciones Que daba La procuradora Raquel Caballero de Guevara Raquel Caballero de Guevara En su calidad Pues de garante De los derechos Sobre todo De los pacientes Sí, importante Las declaraciones Decía ella Bueno, hay un derecho Por parte de los empleados De la salud Pero hay un derecho Más importante Quizá Que es el derecho De los niños Las niñas A la salud El derecho De los pacientes Y eso es Lo que la mantiene Preocupada Decía Se manifiesta Muy preocupada Y por eso se está Verificando A nivel Nacional No solamente En este centro Asistencial Así que vamos a darle Seguimiento a esta noticia Pero bueno También nos estamos Enlazando Con Azucena Sandoval Que nos tiene Reporte A esta hora Buenos días Azucena 6 de la mañana Con 31 minutos Hola Muy buenos días Celida Te voy a mencionar En un inicio Cuáles serían Parte de las actividades Que nuestros Compañeros Y equipos Le estarían dando Cobertura Es decir Iniciamos A las 8.30 De la mañana En el edificio De El Sica Aquí se estará Desarrollando La inauguración De un taller Regional Esto en el marco De la conmemoración Del día De integración Centroamericana Mientras que A las 8.30 De la mañana El vicepresidente De la república Estará participando Por supuesto En el festival De prevención Y convivencia Esto será En la ciudad De Santa Ana A las 9 de la mañana La alcaldía De San Salvador Estará inaugurando Una feria De empleo Esto será En el pabellón Uno Del centro Internacional De ferias Y convenciones Cisco A las 10 de la mañana El ministro De obras públicas Estará En San Miguel Ahí estará Habilitando El puente Que está Sobre El río Grande Mientras que A las 10 También de la mañana Transportistas Agremiados Aeas Y rutas unidas Se reunirán Con la procuradora Para la defensa De los derechos humanos Esto será En la sede De la PDDH Y aquí abordarán Distintos temas Como la entrega De pruebas Y fallos Judiciales En contra De el CITRANS Así parte Entonces De las actividades Que se estarían Desarrollando Durante el transcurso De la mañana Les quiero decir Que nosotros Estamos ubicados Aquí sobre el boulevard De los próceres Para que ustedes Puedan ver El tránsito vehicular Que se genera A esta hora De la mañana En esta zona Les quiero decir Que los vehículos Que vienen Por ejemplo De este boulevard Monseñor Romero Y que van Por ejemplo Buscando la 49 Avenida Sur O de igual manera Van tratando De incorporarse Hacia la zona De Comalapa Aquí ya se está Generando Congestionamiento Vehicular Y ya lo podemos Ver a través De las imágenes De nuestro compañero Dennis Bolaños Allí está El congestionamiento Vehicular Mucha precaución Este viernes Y justamente Este día Muchas personas Tienden a sacar Sus vehículos Y es cuando Se genera Un mayor Congestionamiento Vehicular Compañeros Es la información Que les tengo A esta hora De la mañana Gracias A Susana Por el reporte Buen día Para ti Bueno Qué importante La información Del tráfico Del tráfico Vehicular A esta hora Vamos con Raquel Herrera Que también nos tiene El reporte De lo que está Ocurriendo En las calles Muy buenos días Compañeros En este viernes Queremos revisar Cómo están Las condiciones Del tráfico En una de las arterias Importantes De nuestro país Hablamos De la 49 Avenida Sur En estos momentos Ustedes tienen En sus pantallas La carga vehicular De automovilistas Que vienen De la autopista Comalapa Que vienen Del bulevar De los próceres Con destino A la Universidad De El Salvador Al bulevar De los héroes Hospital de niños Benjamín Blum Ya luce Bastante congestionado A esta hora De automovilistas Que se desplazan Hacia esos destinos El carril Que viene De la 49 Avenida Sur Incorporándose Al bulevar De los próceres También luce Congestionado Estos son Algunos de los puntos Que tienden A dar Complicaciones De tránsito Sobre todo En horas pico En estos momentos También ustedes Tienen en sus pantallas Que está Completamente despejado El carril Que se incorpora Hacia la autopista Comalapa No hay mayores Complicaciones De tráfico Únicamente Son los dos puntos Que les estoy mencionando Los que están Generando complicaciones Para los automovilistas Así la información Del tráfico Compañero Importante Para los automovilistas Que no han salido De sus casas Y que van a utilizar La 49 Avenida Sur Ya están generando Complicaciones Para los automovilistas Que están circulando En estos momentos Con esta información Me despido Muy buenos días Para todos Bueno, gracias A Raquel Herrera Por el reporte Del tráfico Está complicado Ya Típico tráfico De viernes Viernes Quincena Quincena, sí También Mucha gente sale Y a pesar Los bancos hoy Mantengas alejados Y puede esperar Todavía Sí, ya saben Bueno, hay que tener Mucha paciencia En cualquier circunstancia Siempre Bueno, y les quiero comentar Que ya vamos a comenzar En unos segunditos El espacio de la entrevista Hoy vamos a conversar Con el director de país De la organización Plan Internacional Rodrigo Bustos Y vamos a hablar Sobre la situación De las niñas en El Salvador Un grupo poblacional Que a veces Pasa desapercibido Vamos a conocer Cuál es la situación Cómo ven esta organización La situación De las niñas salvadoreñas Y de hecho Él viene acompañado De una De las beneficiarias De uno de los programas Que desarrolla Plan Internacional Es algo que está A la vista de todo mundo Basta darte una vuelta Por cualquier semáforo Manuel Y ver cómo muchas niñas Desde muy chiquitas Están siendo utilizadas Para trabajar Cuando deberían estar Utilizando su tiempo En otras cosas Y ahí está A plena luz del día Ni siquiera pasa Escondido No tenés que ir muy lejos Para encontrarte La situación crítica De las niñas Y está ofreciendo Y está ofreciendo Servicios de mediación Entre los sindicatos Del sector salud Y las autoridades Del ministerio de salud En este caso La ministra Violeta Mejíbar Les dejamos con estas imágenes Y vamos de inmediato Ya a prepararnos Para la entrevista Gracias por continuar En sintonía de Canal 12 Vamos a aprovechar Este momento Para saludar A todas las personas Que le dan seguimiento A nuestra transmisión A través de la red social Facebook Y también A quienes nos acompañan A través del canal 181 del sistema Skype Además Le queremos recordar Que tenemos habilitado El número 76971235 Agréguenos a sus contactos De WhatsApp Y déjenos ahí Sus preguntas Y comentarios Sobre los temas Que tratamos En la entrevista De Hechos AM Esta mañana Vamos a hablar Sobre la situación De las niñas En El Salvador Pero como siempre Vamos a poner Sobre la mesa Algunos de los puntos Sobre los que vamos a conversar En el año 2011 La Asamblea General De Naciones Unidas Para generar conciencia Sobre la situación Que viven millones De mujeres Menores de edad En el mundo Promovió Que se estableciera En el calendario Un día Que conmemorara El Día Internacional De la Niña Y ese día Es el 11 de octubre Es decir Fue el martes De esta semana De acuerdo A ONU Mujeres En la actualidad Hay 1.100 millones De niñas Que se convierten En un poderoso grupo Que pueden dar forma A un mundo sostenible Y mejor para todos Pero hacen énfasis Que todos sus sueños Y su potencial Pueden verse frustrados Por la discriminación La violencia Y la falta de oportunidades Este organismo Internacional Considera Que debe impulsarse Una mayor recolección De datos Que se centren En las niñas Que tengan relevancia De género Y estén desagregados Por sexo Lo que se busca Es tener información Que permita Poner luz Sobre las situaciones Que no les dejan crecer Que obstaculizan Su progreso Y obstaculizan El alcanzar Sus objetivos De desarrollo Entre los problemas Que identifica Que identifica o no mujeres Y que tienen efectos Y que tienen efectos Sobre las niñas Está el matrimonio Precoz En algunos países Si pensamos En El Salvador Podríamos citar Los embarazos Adolescentes En 2015 Se registraron 25.132 casos El organismo Dice que las niñas Que se casan Pierden educación Si ponemos En la perspectiva Salvadoreña Ese dato Se podría afirmar Que las niñas Que se convierten En madre Tienen muy escasas Posibilidades De cumplir Su desarrollo Académico Este grupo Poblacional Se vuelve Vulnerable A la violencia Física Y sexual Además Tiene hijos Antes de estar Preparado Física Y emocionalmente Los ciclos De violencia Según O no mujeres Comienzan En la niñez Siguen En la adultez Y se vuelven Un círculo Vicioso A través De generaciones Se estima Que 700 millones De mujeres En el mundo Se casaron Antes de cumplir 18 años Muchas Debido a sus Condiciones De pobreza En El Salvador Las niñas Madres Dejan la escuela Para asumir Responsabilidades Vamos a cerrar La semana Hablando Sobre la situación De las niñas En El Salvador Entra las preguntas A responder ¿Se violan Sus derechos? ¿Se les discrimina Por haber nacido Mujeres? ¿Tienen las mismas Oportunidades Que un niño? Las respuestas Hoy en la entrevista De Hechos AM Bueno y les vamos A presentar A nuestros invitados Tenemos al director De país De la organización No gubernamental Plan Internacional Rodrigo Bustos A quien nos da Un placer Saludar En este día Viernes Rodrigo Bienvenido Muchas gracias Muy buenos días Un saludo muy especial A toda la audiencia De Canal 12 Bueno pero Rodrigo Viene acompañado también De una señorita Ella se llama Marcela Menjivar Y ella es beneficiaria De uno de los programas De Plan Internacional Marcela un gusto Saludarte Y que bueno que estás Con nosotros Un gusto también Estar con ustedes Y poder compartir Sobre la situación De las niñas En el país Bueno pues pongamos En perspectiva El caso De las niñas Salvadoreñas Primero yo creo Que tenemos que Definir La situación De las niñas Que viven En las áreas Rurales Y las que viven En las áreas Urbanas ¿Cuáles son La diferencia Por ejemplo Entre estos Dos grupos Poblacionales Que forman Digamos Parte de un universo Pero sus realidades Son totalmente diferentes Rodrigo Sí No es una muy buena Pregunta Porque justamente Gran parte De los programas Que nosotros realizamos Están enfocados Fundamentalmente En el sector rural Donde hay la menor Cantidad de servicios Y donde la situación De las niñas También Es bastante Digamos Desventajosa Comparada con El sector urbano Comenzando Quizás por áreas Uno de los problemas Digamos Más Importantes Que inclusive Lo puso en la nota Es el acceso A la educación Si bien es cierto El país ha avanzado Bastante En lo que es La educación básica Inclusive Hasta el nivel rural Es a partir De la educación Media y secundaria Cuando las niñas Comienzan De alguna manera A no participar O a desertar Por diversas razones Solamente A nivel nacional Las niñas Solamente El 40% De las niñas Logran terminar La educación Media y secundaria Bueno Es un dato Bastante Importante Porque El 60% De niñas Y niñas No logra terminar La educación Completa Y eso tiene Una serie De implicaciones Porque Generalmente Para acceder A un trabajo Para poder seguir Digamos En esta ruta No es cierto Del desarrollo Es importantísimo Al menos terminar El ciclo El ciclo completo De educación Que en este caso Sería la educación Media y secundaria Entonces Nos hemos encontrado En los sectores rurales Que Las familias Por diversas razones Por asuntos culturales O económicos Lo que hacen Es que deciden Que más bien Los varones Sigan Y terminen El ciclo Educativo Y las niñas Más bien Se dediquen A los quehaceres Domésticos En las casas Cuidando a sus hermanos Etcétera También Otro Asunto Que hemos visto Es que También Debido a Aspectos culturales Hay Niñas Que se unen Tempranamente No es cierto O se casan O hay uniones tempranas Que se llaman Son niñas Inclusive De muy baja edad De 14 15 años Y empiezan A asumir Otros roles Que no les corresponden A su edad Pero esto Es común En los países De Latinoamérica Ocurre así O es diferente Si hablamos De los países Centroamericanos Mire Es un fenómeno Esto de las uniones tempranas Es un fenómeno mundial Ahora Hay países Que lógicamente Las tasas Son más altas Que otras Pero En América Latina Definitivamente Es un problema Que todavía Lo tenemos En la región Que está asociado A patrones culturales En las cuales Las familias Deciden Que las niñas Se unan tempranamente Y Lógicamente Lo que sucede Con eso Es que Se corta En un periodo Clave De la vida De las niñas El ejercicio De sus derechos Sobre todo El ejercicio De derechos De la educación Rodrigo Hay un punto Que me llama Muchísimo La atención Sobre todo Porque a veces Nos asustamos Cuando vemos Información De Oriente Medio Donde una niña De 8 o 10 años La casan Con un hombre De 40 o 50 años A veces uno dice Que triste La historia De estas niñas Pero hay situaciones Que las podemos ver Reflejadas Incluso En El Salvador Donde algunas niñas Se ven obligadas A unirse A personas mayores Por diferentes condiciones Lo que usted nos estaba mencionando Y no tendríamos Que ir tan lejos Para buscar Violaciones de derechos De niños Cuando en El Salvador Ocurre también Definitivamente Definitivamente Y creo que eso Es un punto Que usted acaba de tocar Es muy importante Porque justamente Lo que hemos visto Acá en El Salvador Específicamente Es Es un porcentaje Bastante alto De niñas ¿No es cierto? Que se unen Tempranamente Y en la cual Se supone Que tenemos leyes En las cuales Nos amparan Para que eso no suceda Sin embargo Haciendo un análisis Ya un poco más En detalle Tenemos la Lepina Por ejemplo Y el código penal En la cual Si un adulto ¿No es cierto? Provoca algún tipo De abuso sexual O algún tipo De violencia sexual Hacia una niña Es un delito Sin embargo Si hay un acuerdo Entre la familia Y ese adulto ¿No es cierto? Para que ese adulto Se case Con esa niña El código familia Le ampara Y puede Puede producirse Esta unión Entonces Si necesitamos Hacer una revisión Y una armonización De las leyes ¿No es cierto? Para que Este tipo De situaciones Cambien Nosotros Como organización Como plan internacional Queremos que las niñas Puedan desarrollarse Y hay evidencia Digamos Suficiente Que una niña Que logra Digamos Terminar su educación Logra Digamos No unirse Tempranamente Logra Digamos No embarazarse Tempranamente Esa niña Que vive en situaciones Lógicamente Desventajosas Económicamente Tiene una probabilidad Muy alta Que la generación Que ella va A ejercer Va a ser una familia Fuera de la pobreza Entonces por eso Que es tan importante Poder invertir En estos primeros años De vida En la niña Sobre todo En la educación ¿No es cierto? Y en estos temas De salud sexual Y reproductiva El día internacional De la niña Fue el día martes El martes 11 11 de octubre Y bueno En El Salvador Plan lo estuvo Celebrando Con diferentes actividades Y tenemos acá Marcela Ella es beneficiaria Del programa Por ser niña Cuéntanos ¿Cómo ha sido tu experiencia Trabajando en programas En los que se habla De tus derechos En el que se habla De las oportunidades Que puedes tener Para estudiar Para desarrollarte Como salvadoreña Yo conocí a Plan Cuando tenía alrededor De 11 años Hace bastante ya Y recuerdo Que todo empezó Porque llegaron A dar un taller De cultura de paz En mi comunidad Que incluía El tema de Equidad de género Derechos de la niñez Y la mujer Prevención de violencia Y bueno Era un diplomado De tres meses Y recuerdo Que en ese entonces Yo estaba pasando Por violencia doméstica Bueno no yo Sino mi mamá Pero nadie hacía nada Porque nos han educado Bajo patrones culturales De que la mujer Tiene que ser sumisa En la escuela No nos enseñan Nuestros derechos Entonces cuando yo Llegué a este taller Fue un mundo nuevo ¿Verdad? Ah o sea que esto No es normal Ah o sea que esto Hay leyes que me protegen Y fue cuando yo empecé A informarme Y que pudimos generar Un cambio a nivel familiar Pero cuando terminó Ese diplomado Con los jóvenes Que recibimos ese diplomado Nos quedamos como Bueno y ahora ¿Qué vamos a hacer? Entonces Pues sí Porque solo la formación Era para nosotros Pero nos habíamos dado cuenta Que muchos jóvenes Y muchas niñas especialmente No denuncian la violencia Que están viviendo Porque desconocen Sus derechos Entonces creamos Una red juvenil En el municipio Íbamos a las escuelas A dar talleres Hacíamos varias actividades También de inserción Para otros jóvenes De nuestra comunidad Y fue así como También me di cuenta De otros casos De niñas que estaban Pasando en situación De violencia Y es cuando confirmábamos La teoría Hubo una identificación En ustedes Respecto a los problemas Que estaban atravesando Como familia Claro, claro Pero lo que yo quiero Poner aquí en la mesa Es de que yo soy Uno de los miles De casos de niñas Que hay en El Salvador Que están viviendo Violencia Que viven discriminación Y esto pasa Hay que hacer Énfasis En que es mayoritariamente En niñas y mujeres Porque nos han educado Para eso Pues a las mujeres Para ser sumisas Esos patrones culturales Que mencionaba Rodrigo Es eso Pues no nos informan De que también Hay un horizonte Más allá Para las mujeres Que no solo Estamos para casarnos Solo para tener hijos Sino que también Podemos ser Académicas Licenciadas Ingenieras ¿Y cuál es tu sueño Ahora? Bueno Yo ahora estoy estudiando Una licenciatura En trabajo social Y precisamente Elegí esa carrera Por todo el tema De trabajo comunitario Que he hecho Porque luego Nos movimos A otras plataformas Nacionales También de juventud Anduvimos con otro montón De jóvenes Porque como yo Hay más jóvenes También trabajando En el tema Y bueno Yo sí quiero seguir Trabajando en el país Para que esto cambie Muchas personas Nos dicen a veces No, pero con eso Con tus talleres No vas a lograr nada No vas a lograr Que mañana haya Igualdad de género Pero es una semilla Y yo sí creo Que si trabajamos ahora En unas futuras generaciones Va a estar mejor El país Porque si no hacemos Nada ahorita ¿Cómo va a ser después? ¿Qué tan importante Fue para ti Escuchar Sobre la situación Que estabas viviendo? Escuchar Sobre tus derechos Yo creo que Bueno Es un proceso Que a lo mejor Se puede escuchar fácil ¿Verdad? Decir nada más Atravazamos violencia Y lo logramos Superar Pero es un proceso En el que se necesitan Redes de apoyo Se necesita asistencia psicológica Se necesita asesoría legal Y es un proceso Que requiere recursos También Entonces Yo tuve la oportunidad De tener Acceso a eso De forma gratuita Pues A través de Plan Y acercarme A las instituciones Correspondientes Pero Todas las demás niñas Que no tienen acceso A eso O familias Entonces hay que hacer Un gran trabajo En diseminación De derechos Y de las instituciones Que nos pueden apoyar De forma gratuita Pues Porque no es lo mismo Una joven Que conozca Sus derechos Y que conozca A dónde acudir Si está sufriendo Una situación O aunque no la esté Sufriendo ella Si conoce a alguien Que lo está sufriendo Eso es como una cadenita ¿Verdad? Si mira Vos estás pasando esto Pero sabes que hay una institución Que te puede ayudar a esto O ir a las escuelas O sea incluir incluso En la currícula educativa Estos temas Porque a veces se hace muy Si está ahí Pero no No se hace un estudio A detalle ¿Verdad? Porque también a veces Las mismas instituciones educativas Son focos De De fortalecimiento De estos patrones culturales Y es algo que Pues sí Hay que Hay que trabajar Para cambiarlo Rodrigo Por lo general Cuando Cuando viene Digamos La celebración Del Día Internacional De la Niña Que por cierto La Asamblea Legislativa Lo adoptó también Como un día local Se habla mucho Pero luego Parece que Que regresamos A lo mismo Los problemas Se invisibilizan Y los niños Siguen sufriendo Las violaciones A sus derechos Siguen enfrentando Problemas Como Marcela decía De situaciones familiares Complicadas Correcto ¿Qué se puede hacer Para hablarle A los salvadoreños A las personas Que nos están sintonizando Sobre los derechos De los niños Sobre que a veces Un padre Y una madre Están violando Los derechos De sus propios hijos En la casa Sí, correcto Sí, no Muy buena pregunta Hay mucho trabajo Por hacer Sin embargo Yo creo que En los últimos años Ha habido Un esfuerzo Digamos De tratar De crear La institucionalidad En el país Para ir Lógicamente Atacando Estos problemas Creo que Es un avance Muy importante El establecimiento Del COUNA Que es el Consejo Nacional De la Niñez Y Adolescencia En la cual Ya existen Las juntas De protección A nivel departamental Y bueno Con todos Los digamos La escasez de recursos Existen profesionales En este momento En la cual Las familias Pueden acudir O también Más que nada Más que las familias Las niñas y niños Pueden acudir A estas juntas Para hacer denuncias Y existe Bueno Todo un cuerpo De profesionales Que investigan Y emiten Las sentencias Del caso Estamos recién Yo creo que Naciendo con eso Todavía hay mucho Por hacer Hay que bajar Todavía mucho más Hacia lo local Hay que bajar A las municipalidades Justamente Una de las iniciativas Que nosotros estamos Trabajando En este momento Es tratar De generar Digamos Mecanismos comunitarios De protección En la cual Estén representados Por varias Digamos Por varias instancias En las cuales Las niñas Los niños Puedan Acudir A estas instancias Comunitarias Y tratar de resolver El problema Y estas instancias Dependiendo del caso Puedan escalar Y llegar a eso Como le digo Esto todavía está incipiente Pero por lo menos Ya se está trabajando En crear una institucionalidad Más fuerte Que no existía En el país Hace Digamos Que en los últimos Cuatro años No existía Ningún tipo De institucionalidad De protección Digamos Que es lo que Requiere La Lepina Y que esté acorde Con respecto A los derechos De la niñez A nivel internacional Luego Bueno Existen una serie De programas sociales Que ha tratado El gobierno De ir implementando En los territorios Lógicamente Esto requiere Porque ha habido Porque ha habido Definitivamente Ha habido Como un abandono De programas sociales En los territorios Y bueno Y esa es Digamos Es la causa De muchos De los problemas Que nosotros tenemos Actualmente En el país Pero eso es clave Es clave Que los niños Y niñas Puedan acceder A una serie De programas Comenzando Desde los más chiquitos Desde programas De primera infancia De salud infantil Salud materno infantil Lógicamente Todo el campo educativo Acceso a Como se llama A que Niños y niñas Conozcan sus derechos Todas estas juntas De protección Mecanismo de protección El tema también Empleo Empleo para jóvenes Preparación ¿No es cierto? De los jóvenes Para que tengan Un buen empleo Etcétera Es decir Se requiere ¿No es cierto? Y bueno Se está tratando De hacer un esfuerzo Para poder hacer Esa inversión Que no ha No ha sido real ¿No es cierto? Desde muchos años En el país Según ONU Mujeres Esta división De Naciones Unidas Habla de que En el mundo Hay mil cien millones De niñas Y muchas de ellas Dicen Tienen la capacidad De cambiar el mundo Y hacerlo Mejor Bueno Entre esas niñas Está Marcela ¿Cómo ves tú La situación De los jóvenes En El Salvador Ahora que has estado En este programa Y que has trabajado Directamente Y que los has escuchado A los lugares Donde has sido Yo por ejemplo Ahora estoy trabajando Para un proyecto De USAID Que se llama Puentes para el Empleo Y me he dado cuenta Nuevamente Del Porque O sea Además de la discriminación De género También hay un tema Que es la Criminalización De la pobreza Le llamo yo Porque es el tema Porque es el tema De los jóvenes Que viven En comunidades De riesgo O comunidades De altos niveles De criminalidad ¿Verdad? Y no consiguen Un empleo Por eso ¿Verdad? Porque se cree Son estigmatizados Y se cree De que porque viven En una comunidad De alto riesgo Ellos están involucrados En el tema De Delictividad ¿Verdad? Y yo Bueno Yo viví muchos años También en una comunidad De alto riesgo Y también viví Esa estigmatización Y yo solo estoy viendo Cómo se repite ¿Verdad? La historia Y en realidad Vivir en una zona Más segura En El Salvador Implica más Más recursos Implica pagar más Y simplemente Muchas familias No se puede pagar Pues Entonces Yo creo que hay que Crear oportunidades Para los jóvenes Porque nosotros Podemos sensibilizar También Nosotros podemos Que conozcan sus derechos Pero si al final del día Ellos no tienen Una oportunidad Para trabajar No hay una oportunidad Para que puedan Iniciar un emprendimiento No hay una oportunidad Para seguir formándose El joven Pues se va a estancar Pues y no va a salir De la situación En la que está Entonces para que Podamos romper Ese círculo de violencia Porque esto además Se agudiza Cuando es mujer O cuando es niña ¿Verdad? Exactamente Eso te iba a preguntar Porque si hablamos Tanto niños Como niñas O adolescentes De ambos sexos Están en riesgo Por vivir en ciertas comunidades Pero en el caso De las niñas Hay particularidades Claro Y hay también Otra barrera Porque las niñas En este caso Por ejemplo Si es una madre Joven Por eso ya no le dan El trabajo Porque ya Es una madre Y piensan Va a pedir permiso Para llevar al niño A los controles Etcétera O sea Hay una doble discriminación O el tema De que se les pide A las mujeres Que se hagan La prueba de embarazo Antes de ir O sea Cuando están aplicando Cuando están En esa transición De emplearse ¿Verdad? Entonces A las mujeres Se les hace Otras expresiones Todavía más acentuadas Y a esto también Hay que agregar El tema Del acoso sexual Al que están expuestas Porque es una realidad En el país Pues yo creo Que todas las mujeres Y niñas En El Salvador Hemos vivido Que vamos a tomar El autobús Y nos han acosado sexualmente Lo que pasa Que no lo denotamos Como violencia todavía Y está tan naturalizado Que todavía Lo vemos como normal Que alguien Nos dé un piropo En la calle Pero eso es acoso sexual También Y una niña O sea Una niña que va A las 7 de la noche Sola Caminando Y le dicen un piropo Yo no creo que sea Algo agradable Para ella Al contrario Yo lo he vivido también Y es como que Uno siente miedo Pues Me va a seguir Camina más rápido Toma otro bus Entonces Todas esas cosas O sea Son cosas tan pequeñas Pero que nosotras Como mujeres y niñas Las vivimos Y que seguramente Los hombres no las viven En este país El tema de asumir La maternidad También El punto es Que en la mayoría De casos De maternidad precoz Quien asume La responsabilidad Es la niña Y no hay O sea La quien sacan De la escuela Aunque es ilegal Ahora Según la Lepina Es a la niña El niño sigue estudiando A quien Estigmatizan Discriminan Critican Juzgan Juzgan Culpan Es a la niña No al niño Entonces hay todo un tema Que hay que sensibilizar Pues yo sí creo Que también es Importante empoderar A las niñas Sobre sus derechos Pero también sensibilizar A los hombres Y a los niños Hablar de nuevas masculinidades Para mí es de suma importancia Porque si no vamos a tener mujeres Que van a estar exigiendo Sus derechos Y está excelente Pero vamos a tener hombres Que van a seguir Violando esos derechos Bueno Tenemos que hacer Una pausa comercial Esta mañana Tenemos una interesante charla Con Marcela Y con Rodrigo Estamos hablando Sobre la situación De las niñas En El Salvador Ya regresamos Gracias por continuar Con nosotros Esta mañana En la entrevista De Hechos AM Estamos cerrando La semana Hablando Sobre la situación De las niñas En El Salvador Tenemos como invitado A Rodrigo Bustos Él es el director De país De la organización No gubernamental Plan Internacional Y tenemos también A una niña beneficiaria De los programas Que desarrolla Esta organización Marcela Mengíbar Pero les quiero presentar Un reportaje Que hizo uno de los reporteros De Noticiero Hechos Julio Guevara Él nos hablaba Sobre la situación De las violaciones De los derechos De la niñez Él lo tituló Inocencias robadas Y creo yo Que va muy acorde A los temas Que estamos hablando Y que evidencia también Cómo a veces Se puede llegar A violentar De tal forma Y dañar A un ser humano Cuando todavía Está en la etapa De la infancia Vamos a ver A continuación El trabajo De Julio Guevara Y luego pues Comentamos Sobre lo que Él nos plantea El día iniciaba Era las seis de la mañana Cuando Paola Abrió sus ojos Pero algo estaba Fuera de lugar Observó a su padre A un lado de la cama Sentado Con mirada fría Y lo peor Semidesnudo El hombre Que pasa de 40 años Comenzó a acariciar A su hija A su hija A su hija De 11 años Y no eran caricias Normales La niña Sin poder hacer nada Minutos más tarde Fue abusada Sexualmente Por su progenitor Tiene un historial De hace dos años ¿Verdad? Un historial De agresión Sexual Donde él Había estado Digamos como Tocándola En sus partes Genitales En la parte De su glúteo Pero hay casos Que las autoridades Prefieren mantener En silencio Indignante Atroz Completamente Dantesco Es como se puede Describir La historia De un bebé De tan solo Tres meses Violado Por su propio Padre La criatura Murió en un hospital De la red pública En San Salvador El caso Tiene reserva Por la investigación Que aún se efectúa Está prácticamente Prohibido Hablar de lo ocurrido Nos advirtieron Obviamente Los casos De delitos Deben ser Investigados Procesados Y sancionados Este tipo De personas Son Una lacra Para la sociedad Aseguran Que el responsable Del abominable Caso Está tras las rejas Increíble Que esto continúe Ocurriendo En un país Donde diversas Instituciones Trabajan Por los derechos De la niñez Aquí hablar De delitos Sexuales Contra menores Es conocer Números Preocupantes Vea usted De enero A septiembre Se registran 1.387 Víctimas De violación Solo entre Niños Y adolescentes Seguramente Si la cantidad De datos Que realmente Ocurren Se denunciaran Tendríamos Una tasa Mucho más alta O te puedes dar cuenta Por ejemplo Todos los casos De pedofila Muchos de los casos De pedofila Se reportan Hasta que el hombre O la mujer Ya está en la vida Adulta No cuando son niños Y si hablamos De denuncias Amparándonos En estadísticas De la Policía Nacional Civil Queda en evidencia La vulnerabilidad Que rodea Menores De 17 años De enero A agosto La PNC Recibió 366 Denuncias Por delitos Sexuales Contra víctimas Con rango De edad Entre 0 A 11 Años Y 1.699 Entre 12 A 17 Denuncias Que según Esta doctora Que prefiere Guardar la identidad No son tratadas Responsablemente Y hay niños Que han Hecho Los padres Una Un señalamiento O una sospecha De un abuso Dos años Y a los cuatro años Se viene a identificar Que si había un abuso Ese niño Ya lleva cuatro años Dos años De estar siendo Sometido A este vejamen Al final En medio De estos debates Miles de personas Continúan pidiendo Justicia Por sus casos Y otras Siguen callando Por temor En un país Donde a diario Se habla De garantizar Los derechos De la niñez Irónicamente Con leyes Que a diario Son pisoteadas Con imágenes De Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos Ese es el trabajo Que el reportero Julio Guevara Denominaba Inocencias robadas Creo Creo Que muchos De esos casos Seguramente Son niñas Y vimos Incluso El caso De un bebé Que fue abusado Y creo yo Que esto Incentiva A ustedes Como organizaciones Que trabajan Con niños A fomentar Mayor conciencia Sobre La vulnerabilidad De los niños Rodrigo Si Definitivamente El programa Bien fuerte Pero si Realmente Logra Captar Un problema Un problema Bastante serio Que tenemos En el país Que es la violencia Sexual Hacia la niñez Y especialmente Hacia la niña Están los datos Ahí Y concuerdo Con uno de los Entrevistados Que probablemente Hay un subregistro Porque hay mucha gente Que es temerosa De denunciar esto Y como ha dicho Marcela En muchos De los casos Inclusive Se ha vuelto Como una Normalidad De esta Agresión En esta área Definitivamente Hay mucho Que hacer Pero Definitivamente Una de las Digamos Una de las cosas Que hay que Realmente Reforzar Muchísimo Es Sensibilizar Sobre todo Al sector Justicia Para crear Precedentes En este tipo De delitos Si bien es cierto Ya hay denuncias Con las juntas De protección También Están llegando Este tipo De casos No tenemos La misma Seguridad Y el mismo Resultado Con las sentencias Y ahí es donde Hacemos un llamado Hacia el sector Justicia De darle Más énfasis A esto Darle mucho más Peso Darle celeridad A estos casos Darle En la cual Digamos Los derechos De la niñez Pasen a ser Fundamental En las decisiones Que tomen Los jueces Ahí tenemos Un trabajo Todavía muy grande Por hacer Y necesitamos Del concurso Y del compromiso Del sector Justicia De darle Mucha más prioridad Mucha más celeridad A estos casos Uno de los problemas Más graves Es a veces El silencio Que ocurre En los hogares Hablábamos De una niña Que fue abusada Por su padre Imagino Lo traumático Que debe ser Para un ser humano Poder lidiar Con este tipo De cosas Y sobre todo Cuando hablamos De niños Marcela ¿Cómo tú ves Este tipo De situaciones? Bueno A mí me indigna Realmente Yo creo Que Bueno Coincido Con Rodrigo Hay que hacer Un gran trabajo No solo De diseminación De las leyes También De fortalecimiento Del sistema judicial De nuestro país De las instituciones Garantes Que también Todos O sea Entender Yo creo Hay un principio De la Lepina Que me gusta Que es el de Corresponsabilidad Y creo que si todos Nos sintiéramos Corresponsables De garantizar Los derechos De la niñez En este país Fuera otra cosa Porque entonces Estamos entendiendo Que si yo sé De un caso De abuso De violencia Aunque no sea amigo De la persona Aunque no sea familiar Pero tal vez Soy un maestro Que sospecho O tal vez soy un vecino Que yo pueda apoyar Con eso Porque también Me siento responsable Con la garantía De los derechos De ese niño O esa niña Entonces yo creo Que tenemos que también Solidarizarnos Entender ese principio De corresponsabilidad Que o sea Garantizar los derechos De la niñez Es responsabilidad De todos y todas No solo de las ONGs Que trabajan En derechos de la niñez No solo de las instituciones Del Estado Que tienen O sea Son las instancias Correspondientes En esta materia Sino que también De la comunidad De los maestros Y las maestras En las escuelas Que si tenemos Una sospecha Por ejemplo De abuso Es mejor Expresar esa sospecha Antes de Que después de unos dos años Yo la confirme ¿Verdad? Como el caso que vimos ahí Yo tenía razón Pero que hubiera pasado Si yo hubiera Expresado esa sospecha Antes Entonces yo Y también hay que No hay que negar Que gran parte De estos casos Es por desconocimiento De las leyes Pues Por temor También a veces No tenemos una cultura De denuncia En El Salvador Y yo estoy segura De que los casos Los números que vimos ahí Son O sea Hay muchos más Cada caso es una historia Definitivamente Claro Y hay muchos más casos De los que tenemos Ahí en esos números oficiales Pues hay mucha gente Que no denuncia Un punto yo creo Que importante acá Y lo hemos ido Realizando A través de estos años Es sobre todo Equipar A las niñas ¿No es cierto? Con una serie de herramientas Para que vayan identificando Posibles riesgos Y posibles amenazas Creo que eso es Ese es el primer paso Que hay que dar ¿Sí? Y de hecho Hemos tenido muy buenos resultados En varias comunidades En las cuales Ya las niñas Aprenden a identificar ¿No es cierto? Dónde están las amenazas Posibles riesgos Y pueden actuar Mucho antes de que ¿No es cierto? En este caso El abuso O la violencia Ocurra Entonces Tenemos una serie De herramientas Y una serie De metodologías Que hemos ido implementando Marcela conoce Mucho de eso Y es más Ella ha facilitado Mucho de estos Procesos Con varias niñas Además que no solamente Identificar También es empoderar A la niña ¿No es cierto? En la cual Con información Logra saber ¿No es cierto? Cómo actuar Dónde ir Qué hacer ¿No es cierto? Si es que tiene Como dice Marcela La sospecha O que ve ¿No es cierto? Que puede haber Una amenaza Un riesgo Latente Contra su integridad ¿No es cierto? Y contra su vida Con el reportaje Nosotros queríamos Evidenciar Casos Que son ya Extremos De violaciones De derechos De los niños Ya van sobre El abuso El abuso sexual El abuso físico Y que Ya van Para los tribunales Ya son casos Directamente Que tienen que ser vistos Por la administración De justicia Pero también Queremos hablar Sobre la discriminación Que ocurre a veces En el mismo hogar No necesariamente En un caso de violación Sino como se van perpetuando Los ciclos Los ciclos Donde las niñas Se le van cortando Las oportunidades Y a veces Son las mismas madres Las que las van Este digamos Mentalizando De que ellas Van a ser madres En determinado momento Que tienen que ser Sumisas A su esposo Que tienen que Soportar Todo lo que puedan Para mantener A veces En ese lugar Ese tipo De situaciones También De hacerlas visibles Definitivamente Miren Comentarles así brevemente Por qué nace La campaña Y este movimiento Ahora que se llama Por ser niña Resulta que Una de nuestras Colegas De la oficina De Alemania Visita un país En África Y bueno Visita una de las comunidades Donde Plan trabaja Y conversa En una familia Y ve una niña Que está Llegamente limpiando Y le dice Y bueno Y tú por qué No vas a la escuela Y la respuesta De ella dice No porque soy una niña Eso es cosa de niños Entonces ahí Se nos hizo un clic Y dije Bueno Eso es una realidad Que sucede En casi todo el mundo Entonces ahí nace No es cierto Esta iniciativa Y darle Este espacio Por ser niña Por ser niña No voy a la escuela Por ser niña Tengo No es cierto Tengo abuso Por ser niña No es cierto Entonces ahí es donde La organización Hace una reflexión Y dice No tenemos que trabajar Tenemos que dar Este énfasis Justamente por todos Estos problemas Todos estos patrones Culturales Todas estas Historia digamos De De ¿Cómo se llama? De En la cual No es cierto Hay una relación Y hay una Desbalanceada No es cierto Entre hombres y mujeres Y que se empieza a ver Reflejado desde la niñez No solamente Ya desde la niñez Que comienza a ver Ese desbalance Y esa brecha No es cierto De oportunidades Entre hombres y mujeres Cuando hablamos De patrones culturales A mi me interesa Que pongamos Luz A una serie de situaciones Que ocurren En India Yo estaba leyendo Un reporte Que dice De que muchas niñas Son asesinadas Al nacer Debido a que Hay familias Que son muy pobres Y en India Se acostumbra A pagar un dote A quien se case Con la niña Entonces Las familias Prefieren Ahogar a las niñas Deshacerse de ellas Para no poder No pagar ese dote Pero también A veces En El Salvador Ocurren casos De discriminación Cuando nace una niña Yo lo escuchaba a usted En un programa Creo que fue acá En la radio Que tenemos aquí En la red salvadoreña De medios Donde usted decía De que por ejemplo Cuando nace una niña Le dicen Le suelen decir A la madre No se ganó Una gallina Porque nació una niña Y no nació un varón Exacto Entonces creo que Esos son patrones culturales Que muestran Cierta discriminación Hacia las mujeres En El Salvador Definitivamente Inclusive hasta en esas expresiones En esos chistes Se reflejan Ese tipo de cosas Mire Yo creo que ¿Cómo cambiamos patrones culturales? Porque al final Esa es la pregunta del millón Digamos ¿Cómo cambiamos esa forma? Una de las formas que hemos visto Es Ya lo mencionó Marcela Es tratar de De trabajar este tema Sobre todo con los niños Con los más chiquitos Y ahí es donde estamos Haciendo esfuerzos Como plan De ir creando Un nuevo paradigma De masculinidad En la cual La relación ¿No es cierto? Con las niñas Sea diferente El entender ¿No es cierto? El ¿Cómo se llama? El balance ¿No es cierto? Aquí yo tengo acceso ¿No es cierto? A esa A esa forma ¿No es cierto? De respetar A la niña A esa forma De yo De relacionarme Ahí es donde Hemos visto que Podemos ir cambiando ¿No es cierto? Ciertos patrones culturales En la cual Ya no Se hace una diferenciación Las niñas para esto Los niños para esto ¿No es cierto? Sino que más bien en conjunto Hemos ido experimentando eso Y hemos tenido resultados Bien bien interesantes Bien interesantes En la cual Ya niños y niñas Se relacionan de otra manera ¿No es cierto? Ya hay una forma ¿No es cierto? En la cual Intereses de niños y niñas Pueden ser comunes ¿No es cierto? Apoyos mutuos Etcétera Etcétera Entonces Hay formas Ahora eso toma tiempo Pero hay que comenzar Con los más chiquitos ¿No es cierto? Para ir Digamos Tratando de incidir En nuevas formas Ahora Lógicamente Trabajar con las familias También Y con los padres Y todo eso ¿No? Pero es a través De esa forma De ir incidiendo En los niños ¿No es cierto? Sobre todo En los niños varones ¿No es cierto? Es la forma En la cual Puede haber Ya un espacio Más igualitario Más equitativo Entre niños y niñas ¿No? Considera su Marcela Que a veces Hay expresiones Incluso familiares Donde se hace daño A las niñas Cuando se hace comentarios Como este De la gallina Sí No solo la gallina También el tema De las tareas Del hogar Que se cree Que solo son responsabilidad De la mamá Y las hijas Y se va construyendo eso Como usted mencionaba Y las tareas Del hogar Son repartidas Desde ahí Hay que empezar En cosas pequeñas ¿Verdad? O sea Las hacen niños y niñas Las hacen papá Y mamá También No solo mamá Porque el trabajo doméstico Lo que pasa Es que es trabajo Que en El Salvador No se remunera Bueno y en la mayoría De Latinoamérica Eso es una realidad Pero en otros países Por ejemplo De Europa Que están más avanzados Las mujeres hasta reciben Una pensión Por hacer trabajo doméstico Porque es trabajo Entonces yo creo Yo creo que en eso El tema de los juguetes También A las niñas Se les compra princesas Se les compra Juegos de cocina Muñecas Para que chineen ¿Verdad? O sea Desde pequeñas Se les va construyendo eso Y a los niños Se les compra Carros Pistolas Soldados Porque está esa construcción Desde la niñez De que los hombres Son fuertes De que los hombres Son los líderes De que los hombres Son los creativos Los héroes Y las mujeres Son para el espacio privado Que son para la cocina Para ser mamás Entonces también Hay que cambiar eso Pues hay un gran trabajo Que hacer Los medios de comunicación También Influyen en eso Porque a veces Se refuerza En algunas caricaturas Por ejemplo Que ven los niños Se refuerzan Esos patrones Hay un montón De cosas en realidad Los colores Que se dicen En los baby showers Por ejemplo Que si va a ser niño Es un color Si va a ser niña Es otro color O sea Si hablamos de patrones Culturales Hay un montón Pero hay que Así como los hemos aprendido Los podemos desaprender ¿Consideras que ser beneficiada Con uno de los programas De plan Te ayudó a descubrir Tu potencial Como salvadoreña Y como mujer? Si Yo no lo niego Y siempre lo he dicho Que el tema De participar En estos programas Porque no solo estoy O sea Después ya nunca me salí De plan Hoy hasta trabajo En plan Entonces Yo siempre he dicho Que en realidad Mi vida quizás No sería lo mismo Si yo nunca me hubiera Acercado en aquel entonces A aquel taller ¿Verdad? Que fui Y yo estoy segura Que cambié de rumbo Tuve la oportunidad De forjar Otro plan de vida Tuve la oportunidad De tomar decisiones Informadas Y yo creo que es eso Lo que hay que hacer Pues también con las otras niñas Empoderarlas Pero es un proceso largo Y no se van a ver Y no se van a ver resultados En unos seis meses O en un año Sino que los resultados De estos proyectos De empoderamiento Usted los va a ver Allá dentro de diez años Cuando la ve que sigue estudiando Cuando la ve que ya tiene un empleo Pero hay que hacerlo ¿Te consideras afortunada Por haber descubierto Lo que ahora sabes? Sí Es que yo Creo que Y en realidad es injusto Hasta en eso Porque no todas las niñas Tienen acceso A las oportunidades Que yo tuve también En este caso Y porque O sea Hay cupos Por ejemplo Para participar En los talleres Por ejemplo Un facilitador Aquí Yo que he facilitado también Yo sé que no puedo tener Un grupo de más de 30 jóvenes Porque ya no va a ser igual La facilitación del taller Pero para hacer más talleres También se necesitan más recursos Eso por poner un ejemplo De todas las cosas Que se pueden hacer Para dar más becas De estudios Se necesitan recursos ¿Verdad? Entonces hay que invertir O sea Hablar de que más niñas Tengan acceso A este tipo de programas A este tipo de oportunidades Es hablar de más inversión Para las niñas De crear programas Y políticas Que rompan esa brecha De género Que hay entre las oportunidades Que tienen los niños Frente a las que tienen las niñas Porque más que todo En la zona rural Es donde se prioriza Aunque también O sea Hay variaciones ¿Verdad? Pero donde más hemos visto Es que en la zona rural Si solo se le puede pagar Los estudios A uno de los dos A quien van a mandar Es al niño Porque la niña Ya se va a casar Y mejor Invirtamos en él Entonces hay que Hay que cambiar Esos paradigmas Pues Rodrigo La última vez que conversábamos Hablábamos sobre La situación también De los embarazos Adolescentes Que es un problema serio Que afecta a la juventud Salvadoreña Y muchas de ellas Niñas Correcto Sí Justamente Hace algunos meses Lanzó el Fondo de Población De las Naciones Unidas Junto con el Ministerio de Salud El último estudio De embarazo Adolescentes Y fue realmente Un estudio Un análisis Muy Muy en profundidad Y hay algunos resultados Realmente Impresionantes ¿No? O sea Uno de cada tres mujeres Es una niña embarazada O una adolescente embarazada Eso quiere decir Que el 30% De los embarazos En El Salvador Son de niñas O adolescentes Un porcentaje Bastante alto Y está por encima De la media regional ¿Sí? Entonces Ahí Ahí Tenemos otro Otro gran problema Otra cosa Que el estudio También Mencionó Que es bastante importante Es que Los embarazos En adolescentes Se dan mucho más En niñas Y adolescentes Que han interrumpido El estudio Ahí es donde vemos Nuevamente El factor educación Es extremadamente importante Porque El porcentaje De niñas Que no están embarazadas Justamente es la que Tienen un mayor grado De educación Entonces Por eso es la apuesta Tan fuerte De la educación Porque la educación Es el motor Que da ¿No cierto? La información Da una serie De claves Para que las niñas No se embaracen Otro tema Importante Que salió en el estudio Justamente fue que Está muy asociado Las uniones tempranas También con El embarazo De niñas Y adolescentes Entonces Ahí hay un tema Muy importante Que hay que trabajar Y que Bueno Que bueno Que ahora tenemos Por lo menos Tenemos datos ¿No cierto? Donde trabajar Y que Tenemos datos Inclusivos Hasta a nivel municipal De como es la situación En el país Tenemos que hacer La última pausa Comercial Ya regresamos Con las conclusiones De la entrevista De este viernes Ya casi en la recta final Del espacio De la entrevista De Hechos AM De este viernes Y vamos a conocer Las participaciones De las personas Que han dejado Sus comentarios Y preguntas A través del 76 97 1235 Este número Que hemos habilitado Para que usted Nos agregue A WhatsApp Vamos a conocer Cuáles son las impresiones De las personas Sobre los temas Que hemos tratado Alguien nos dice En este país Hay más condena penal Y mediática Para una mujer Que por alguna razón Abortó Que para un hombre Que haya violado Mujeres o niñas Eso es uno de los comentarios Que nos han dejado Tenemos más Por supuesto Don Manuel Felicitarlo Por tan excelente tema Gracias Dice Yo soy enfermera Y en algunas escuelas Me dan apertura Para dar temas Sobre los riesgos Del embarazo En la adolescencia Por patrones culturales Muchos maestros No les interesa Este tema Es preocupante Urge capacitar A los maestros En el tema Educación sexual Este es un comentario Que nos han dejado ahí Tenemos otro más Dice Desde siempre Ha habido discriminación Y muy pocas oportunidades Para los jóvenes Pero muchos De los que ahora Somos adultos Y nunca se nos ha dado Ninguna oportunidad Y esto Que en nuestra época No había Quien nos defendiera Y sin embargo Muchos somos profesionales La ley Lepina Es responsable Que haya más jóvenes Y responsables En todos los aspectos De la vida Nos dicen acá Tenemos un comentario más Buenos días La discriminación Es grande Ojalá Las leyes Empezaran a sancionar A todos los hombres Que teniendo esposa Usan artimañas Para tener otro hogar Clandestino Bueno Enfocan Diferentes situaciones Diferentes puntos Me gustaría Rodrigo Quisiera Usar su comentario Respecto a lo que piensa La gente De lo que hemos estado hablando Creo que son muy importantes Los puntos Que han comentado acá Los televidentes Y quisiera referirme Básicamente Al tema de Educación En sexualidad Estuvimos hablando Del tema De embarazo Adolescentes Y Pero justamente Una de las cosas Que mencionó El estudio Son Algunos municipios En los cuales Es bastante bajo O inclusive Es cero El porcentaje De niñas Y adolescentes Embarazadas Inclusive Un medio acá En El Salvador Quiso saber Bueno Que Por qué En algunos municipios Tenemos esa realidad Y justamente En los municipios En los cuales Inclusive Plan está trabajando Hemos logrado Y esto es un proceso Lógicamente A largo plazo No se da Desde la noche A la mañana Un trabajo En alianza Con varias instituciones Lógicamente Están las escuelas Los centros de salud Las municipalidades Las mismas familias Pero sobre todo Las niñas En las cuales A través de un proceso ¿No es cierto? En la cual Cada uno Tiene su Su experticia La idea Es ir Informando ¿No es cierto? A las familias Usando la escuela Los centros de salud Los centros de salud Dando los servicios Pero lo más importante Es empoderar A las niñas Y a las jóvenes ¿No es cierto? Con respecto a su vida ¿No es cierto? Y tomen Como decía Marcela Decisiones informadas De cuál va a ser Su plan de vida Esa ha sido Digamos Una metodología Que ha tenido Bastante éxito Y no solo acá en El Salvador Sino que en varias partes del mundo En la cual Lo que se busca Es que los niños y niñas Vayan forjando Desde la infancia ¿Qué es lo que están buscando Hacia el futuro? Entonces Ayudarles a lo que se llama A formar un plan de vida Y la sexualidad Entra Entra lógicamente De ese plan de vida Entonces ¿Cómo entenderla? ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? ¿Qué decisiones Yo voy a tomar? ¿No es cierto? Cuando soy adolescente Etcétera Etcétera Entonces hay municipios ¿No? En el mismo estudio Hay un En Chalatenango Que es el departamento Con menos Embarazos adolescentes Hemos visto que A través de esta alianza Entre varias organizaciones Públicas Privadas De la sociedad civil ¿No es cierto? Se logra ¿No es cierto? Estos objetivos ¿Sí? Esto lógicamente Requiere del concurso Requiere de recursos Como dice Marcela Requiere de muchos compromisos Pero lo que quiero llegar A resaltar acá Es que sí se puede Es decir No todo es totalmente negro Hay programas Que están funcionando Ahora El reto es poder escalar eso ¿No es cierto? Esto es llegar A todos los departamentos Llegar a todos los municipios Y ir aplicando Estas metodologías ¿No es cierto? Que pueden ayudar A los niños Sobre todo a las niñas ¿No es cierto? A empoderarse Y a tomar decisiones Con respecto a su vida Yo quiero hacer énfasis También en un punto Hay muchos salvadoreños Interesados En trabajar con jóvenes Y yo creo que eso Debe resaltarse también Porque hay gente Que toma de su tiempo Y dice Yo voy a dedicárselo A trabajar con jóvenes Algo que Que no todos los salvadoreños Estamos conscientes A veces De la importancia De trabajar con las nuevas generaciones Marcela Tu punto de vista Sobre la importancia De hablar de sexualidad Que los adultos Comiencen a quitarle el miedo A hablar con sus hijos A hablar con sus hijas Sobre el tema Yo creo que Como decía Rodrigo Es importante también Trabajar con las familias Por eso Porque los padres Madres En la medida Que no sepan Cómo explicarle A sus hijos Sobre sexualidad Tampoco lo van a hacer Pero Sobre todo Con las nuevas generaciones ¿Verdad? Hay que hacer Mucho trabajo De diseminación Otra vez Y yo creo que Hay que apostarle A la juventud Porque Si no se trabaja Por una juventud Mejor ahora No vamos a tener Un mejor futuro mañana ¿Verdad? Entonces Hay que apostarle Hay que creer En la juventud Inviertan en la juventud ¿Verdad? No duden Que si invierten En nosotros A veces solo necesitamos Una oportunidad Y yo creo que Mientras no tengamos Esa oportunidad El país nunca va a saber Si Va a ser mejor O no Si no le dan La oportunidad Al joven Pues de De tomar otro rumbo De tomar otro camino Como la oportunidad Que yo tuve Eso Y el tema De educación sexual Es un tabú Todavía en nuestra sociedad Incluso en las escuelas También Hay que reforzar mucho La idea de laicidad En El Salvador Para Educar En base científica ¿Verdad? Que los jóvenes Las jóvenes Especialmente las mujeres Tomen decisiones informadas Otra vez Que sepan Cómo prevenir un embarazo Hay que apostarle mucho A la prevención Y un dato importante Si usted Padre de familia No habla con sus hijos De estos temas La internet Lo va a hacer Los amigos Lo van a hacer ¿No es así Rodrigo? Sí No definitivamente Es Y hablo Hablo de mi caso ¿No? Cuando yo era joven O niño Ese era un tema Que realmente No se hablaba ¿Sí? En 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 mi casa ¿No? Y Ya en En mi caso ¿No? Con mis hijos Yo vi que era Que es importante Pues justamente Como lo dice usted Es decir Esa información Va a estar En alguna parte Y puede ser Información Que está Tergiversada Es una información Que no está bien Digamos Empaquetada Y por lo tanto Uno tiene que pensar En sus hijos Entonces ese tema Hay que hablarlo Y más aún ahora Con todo Porque hay Con los riesgos Del internet ¿No es cierto? Los niños pueden tener Acceso a información Realmente que es muy dañina ¿No es cierto? Con respecto a estos temas Marcela Rodrigo Yo les quiero agradecer Que hayan venido a conversar Con nosotros De un tema muy importante Porque a nosotros También nos interesa El futuro De las nuevas generaciones De salvadoreños Gracias Rodrigo Muchas gracias también Marcela Un placer conocerte Igual Gracias por venir Igual Bueno Nosotros así concluimos La semana Con el espacio De la entrevista Les recordamos siempre Que las opiniones Más acertadas Surgen del pleno Conocimiento De los hechos Y nosotros Aquí en Canal 12 Lo que hacemos Es exponer Esos hechos Ante ustedes Les invitamos A que continúen Con nosotros Porque ya viene La segunda parte Del noticiero Un nuevo ataque Se registró Contra el transporte Colectivo Anoche En Zaragoza Un microbus De la ruta 152 Fue atacado Por supuestos pandilleros En el hecho Los trabajadores Del transporte Resultaron lesionados Más de una decena De pandilleros Fueron capturados En un operativo Realizado por las autoridades En el Cantón La Cabaña Del municipio De Aguilares Los delincuentes Son acusados De homicidio Y extorsión La Corte Suprema De Justicia Envió a juicio A Elmer Charleich Quien fungió Como secretario Privado De la presidencia Durante la administración De Elías Antonio Saca El ex secretario Privado No pudo justificar 18.7 millones De dólares Almacenados En sus cuentas Bancarias El gobierno Podría dejar De recibir El financiamiento Que envía Estados Unidos Para programas De apoyo Como la Alianza Para la Prosperidad Del Triángulo Norte Y Fomilenio 2 Esta situación Va muy de la mano Con la crisis económica Que enfrenta El Ejecutivo Luego del llamado De diversos sectores Incluidos Algunos representantes Diplomáticos El gobierno Y la oposición Entablaron Una mesa De diálogo Que buscará La salida A la emergencia Económica En la que se Encuentre el país Debido A la falta De liquidez En sus finanzas Públicas Bueno Gracias Por continuar Con nosotros Ha sido Creo que una mañana Emocionante El tema que tratamos En la entrevista Realmente Nos ha dejado Con un buen sabor En el sentido De que hemos puesto Conciencia Sobre la situación De los jóvenes Y la situación De las niñas En El Salvador Si son de esos temas Que poco se abordan A veces en las mesas De entrevistas Matutinas Pero que es necesario Hacerlo como tú Lo hiciste hoy Si y sin duda Manuel También la oportunidad De los televidentes Que te lo expresaban También que que bueno Que parte de la agenda Informativa Que parte de la agenda Que tú propones Para la entrevista Sea ese Abrirle los espacios A las niñas Los espacios A las jóvenes En sí Para hablar del tema De la equidad Excelente Nos quedamos pendientes Con el tema De la procuradora En el hospital De niño Benjamín Blum Por eso Entendemos que Nuestro compañero Néstor Hernández Se encuentra Ahí todavía Estamos enlazando Con él Néstor Te tenemos ya En la imagen En pantalla Buenos días Nuevamente Contanos Qué pasó Se quedó La procuradora Ya se fue Qué ha sucedido Con la visita De la autoridad Bueno Carlos Compañeros Amigos Televidentes También comentarles Seguimos nosotros En el hospital De niños Benjamín Blum Estamos al interior De este Hasta acá Vimos las imágenes Hace algunos minutos Antes de la entrevista Cómo ingresó La procuradora De derechos humanos Raquel Caballero De Guevara Para constatar Las instalaciones Y sobre todo La atención Que están recibiendo Los usuarios Los pacientes O sea Los niños Que bueno Estamos hablando Del hospital Más importante Para niños El hospital Benjamín Blum Comentarles Que ella ha hecho Un recorrido Por las diferentes áreas No tuvimos acceso Como prensa Para llegar hasta la zona Pero sí hemos visto Que ha pasado Por los diferentes pasillos Ha llegado por diferentes áreas Para constatar Cómo están brindando La atención Vamos a dejarlos También con una imagen Porque acá se encuentra Una de las áreas También El área de Otroindolaringología Oftalmología Pero también comentarles Que bueno Decía en las declaraciones Previo a Antes de ser recorrido Decía la procuradora Que se han perdido Hasta 6 mil consultas externas A nivel nacional Y 5 mil 319 consultas hospitalarias Lo veíamos en las declaraciones Y es por ello Que ante esa preocupación La procuradora Ha pedido Que se realice Una comisión Un diálogo De parte del sindicato Que tengan también Con la ministra de salud Para que se pueda llegar A un acuerdo Y así no obstaculizar Más el servicio de salud Para las personas Que buscan Acá por ejemplo En el hospital Blum Es uno de ellos Son varios hospitales Entonces ellos Lo que están pidiendo Es una reunión Al menos hoy A las 8 de la mañana Se prevé una reunión Con sindicalistas En las instalaciones De la procuraduría Para la defensa De derechos humanos Esto con la intención De llegar a un acuerdo También se espera Que la ministra de salud Se reúna también Con ellos Y lo que me preguntaba Carlos temprano La procuradora Estaba confirmando Que ella estaría Haciendo un rol De mediadora Estaría teniendo Este rol Para poder Llegar a un arreglo Para ayudar A que ambas partes Se pongan de acuerdo Y así evitar Más problemas Para la red de salud Pública Así que esto es En resumen Lo que ha hecho Este día La procuradora Compañeros En realidad Se van terminando Las opciones ¿Verdad? Porque las opciones Que tenés Para negociar La procuradora Ya llega No se da nada Concreto Por lo que tú decís Si no nada más Es una promesa De una sentada A negociar Es así ¿No? Claro, claro Ella lo que está pidiendo Es una mesa En la cual Tenga que dialogar Las diferentes partes Entonces espera Que en los próximos días Se haga esto Entonces Bueno, hoy Ha invitado Lo veíamos en vivo A través de Noticias de Hechos Ha invitado a la parte sindical Para que a las 8 de la mañana Se haga la reunión También con la ministra Ella asegura Que con la ministra Ya ha tenido un acercamiento Y que la ministra Se va a reunir Así que Estamos esperando Ver cuándo se va a hacer La reunión Para que todas las partes Estén de acuerdo Hoy únicamente Se ha convocado Para que los sindicalistas Sean parte De este diálogo Pero vamos a ver Si en los próximos días Ya llegan a algún acuerdo Y así evitar Que esta reducción de labores Siga afectando A los pacientes Sobre todo Lo bueno de todo esto Néstor Y amigos Es que estamos viendo Cómo los niños Están recibiendo atención En el hospital Benjamín Blum Los escuchaba decir El hospital de niños Más importante Pero yo me pregunto Y ahí si voy a Me perdonan por la ignorancia ¿Hay otro hospital Que sea exclusivamente De niños en El Salvador? Porque entonces No es el más importante Es el único hospital Para niños En el país Sí, porque decían El hospital de niños Más importante No, es el único hospital Increíble esto Y que bueno Hay que tomar en cuenta Que al final La salud Debe ser lo principal Y vemos ahorita La cantidad de personas Que están ahí Esperando Y que complicado sería Que esto termine Afectando más Lo importante Es que se encuentre Una solución Para no continuar Afectando Tanto a los niños Como a las madres También sabemos Que muchas veces Las madres Piden permiso Hacen sus trabajos Hacen sus trabajos O hacen diferentes Solicitudes Para poder asistir Imagínense ahora Complicarles una cita Que ya tenían programada Cualquier tipo de Inconveniente Que les surja Por esa situación Es bastante incómodo Para ellos Sí, de acuerdo No es el más importante Es el único de niños Todos los hospitales Nacionales Tienen áreas pediátricas Pero las especialidades Y los casos más graves Son enviados Al hospital Benjamín Blum Es que es el único Nivel público Al menos Perdón Bueno, decía también La Procuradora de Derechos Humanos Que hay delegados También a nivel nacional Que estarán verificando Esta situación Que por lo menos Los pacientes Ya no se estén viendo Afectados Mientras se logra Un consenso O un diálogo ¿Verdad? Un acuerdo Entre los sindicalistas Y el gobierno Pero todo lo que tenemos De momento es eso ¿Verdad? Ofrecimientos de diálogo Fechas Al menos está avanzando En algo dirá alguien Pero Y ojalá sea pronto Porque se necesita Una solución Pero si las personas Que están protestando No flexibilizan Tampoco se va a llegar A un acuerdo Y de ahí Entonces ¿Qué van a hacer? Eso es lo que yo me pregunto Bueno, yo creo que El punto de partida Tiene que ser ¿Qué se siente? Al menos Definitivamente Ambos tienen que saber Y tenemos más información Con Raquel Herrera Vamos con ella en directo Adelante Raquel Con tu reporte Compañeros Muy buenos días Quiero comentarles Que hoy Las autoridades Del Instituto Salvadoreño Del Seguro Social Conmemorarán El Día Mundial De la Lucha Contra el Cáncer Y este año Ha sido denominado Prueba que ama Su cuerpo En referencia A la importancia De la detección Y prevención De la enfermedad Como red salvadoreña De medios Nosotros estamos Comprometidos En hacer conciencia En aquellas mujeres De la importancia De hacerse un chequeo Por lo menos Una vez al año Para prevenir Esta mortal enfermedad Esta información Esta información En desarrollo Que por supuesto Nosotros les vamos A estar actualizando En nuestras siguientes Emisiones Muy buenos días Para todos Gracias Raquel Buenos días Y bueno Yo le quiero reiterar Este llamado Aliméntate sanamente Consume frutas Verduras Y legumbres Mantener tu cuerpo sano No evitará que aparezca La enfermedad En este caso Que lo estamos dedicando Este mes A la lucha Contra el cáncer Te salva Este señal Que nos está generando Nuestra compañera La unidad Que se desplaza Con Marcela Rivera En vivo Ahí lo tenemos Parece que es el paseo General Escalón Por la zona De la fuente de Tobén Correcto Un rastreo del tráfico A esta hora Sí es paseo Un lugar que suele tener Mucho tráfico En horas pico O en varias horas del día Muchos semáforos También que complican Un poco Pero vemos que está Bastante fluido A esta hora de la mañana Sí Está ubicada Justo del lado De la fuente Que conduce Hacia Salvador del Mundo Ahí vemos Exactamente Cómo está orientada Hacia el sector Que conduce A la Plaza de las Américas Y el tráfico Pues muy fluido En este sector De la capital Una buena hora Para salir Bien transitado Son las 7.47 de la mañana Es viernes Exactamente ¿Habrá congestionamiento En la zona de Masferrer? Sí, no sé Seguro que un poco Nos escucha Marcela Hola Marcela ¿Cómo estás? Muy buenos días compañeros ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlos Ya estamos preparados Para el torneo Ah, sí Y Manuel Yo también Y Marcela También se incorpora Al equipo de los camarógrafos En el Salvador Se está organizando Un partido de basquetbol Dicha sea la invitación Es a la una de la tarde Este sábado En la cancha de deporte En la colonia Sacamil En el gimnasio de la Sacamil En el gimnasio de la Sacamil Hagamos el comercial ya ¿Verdad? Que Marcela lo mencionó Ahí estaremos El staff de presentadores De conductores De Canal 12 De la red salvadoreña De medios De hecho ¿Verdad? Versus camarógrafos Contra el staff De camarógrafos Operaciones Han hecho un sutrabuco Ahí Que hay camarógrafos Operaciones Productores Y una preparación Refuerzos Ahí está Marcela Todo bien Reporteros también Ya viste Ahí todo con tal De ganar el partido Pero está bueno Vamos a ver Qué pasa mañana En la cancha Marcela Adelante Ya estás preparada Supongo Sí Preparadísima Ya estamos Muy bien preparados Nuestro equipo Así que Espero que puedan dormir Ustedes ahora Este día Y que puedan Enfrentarse Contra nosotros El día de mañana Ya es sábado Sí Tengo dieta hoy Y duermo temprano A pesar de que es viernes Bueno de hecho Marcela llegó corriendo El paseo general escalón Para ir entrenando Desde ya Si no la vamos a ir A sudar mañana Pues digo La emoción La camiseta Eso La camiseta Sí Seguro Marcela Tráfico Tráfico muy fluido Claro que sí Compañera Estamos viendo La 75 avenida norte Para las personas Que vienen De la zona rosa Y se incorporan También Hacia Pablo Segundo Esta prolongación Estaba Ya ha comenzado A incrementarse En esta arteria Es de recordar Que los días viernes Tienden a complicarse El tránsito vehicular No solamente En esta vía Sino que en las diferentes De El Salvador Así que tomen muy en cuenta Esta situación Sobre todo El llamado Es para los conductores Para que manejen Con mucha precaución Y aciestan cualquier tipo De percance Hace unos minutos También se registró Un accidente de tránsito A la altura De las vías españolas Siempre en el paseo General Escalón En el que un motociclista Resultó con lesiones Luego de que se hiciera Un accidente de tránsito Así que el llamado Está hecho Para los conductores Para que manejen Con mucha precaución Y evitar cualquier tipo De percance De acuerdo con las estadísticas Los días viernes Y los fines de semana Tienden a incrementarse Estamos viendo Que el tránsito vehicular En el paseo general Escalón Para las personas Que se conducen Hacia Red No hay mayores complicaciones Pero si estamos viendo Una fila de vehículos Que se ha generado Y es que Más adelante Se encuentra ese mejor En la zona Y también Para las personas Que quieren incorporarse Hacia la altura Del centro comercial Que se encuentra Acá en el lugar Eso tiende a complicar El tránsito vehicular Y sobre todo Porque ese viraje Es bastante peligroso En la zona Tema de combustible Muy bien Claro Gracias Marcela Muchas gracias De aquí nos alcanza A apreciar De aquí nos alcanza A apreciar bien Pero bueno Vemos un poquito nublado El cielo también ¿Verdad? Sí, de hecho Me pareció bastante nublado Bueno Ahí teníamos El reporte de tráfico Con Marcela Rivera Desde el Parseo General Escalón Le queremos recordar Que tenemos habilitado El 76-97-12-35 Donde recibimos Denuncias Sobre situaciones Que ocurren En comunidades En colonias Y en barrios Sí, de hecho A nuestra sala De redacción Ha llegado Una denuncia Es una comunidad Que ya lleva Varios No días Sino que meses Padeciendo una situación Así que nos estamos Enlazando Con Azucena Sandoval Que nos tiene los detalles Adelante Azucena Hola Muy buenos días Celida Efectivamente Nos hemos ubicado Aquí en la intersección Del Boulevard Constitución Y la Juan Pablo II Aquí en las cercanías Del semáforo Donde Generalmente En esta zona Circulan Una buena cantidad De vehículos Y es justamente En las cercanías De este semáforo Y aquí también En las cercanías De un colegio En donde A través Ya de las llamadas A través de mensajes Pudimos recibir Una denuncia Que es esta Precisamente La que vamos a ver A través de las imágenes Que nos está llevando Dennis Bolaños Es una fuga de agua Compañeros Que se ha registrado Justamente En medio De esta arteria Lo repito Quienes suelen circular Por aquí Saben en que punto Exactamente Es donde nos hemos Ubicado Que es frente A uno de los colegios Aquí sobre La Juan Pablo II A simple vista Lo estamos viendo Esto no podría Generar mayores inconvenientes Porque el vehículo O los vehículos Que suelen circular Por aquí No se detienen Sin embargo Es aquí donde Tenemos que prestar Mucha atención Porque justamente Es de en medio De la arteria Que sale mucha agua Aparte de este desperdicio Es agua potable La que está saliendo Aquí se podría registrar Un hundimiento ¿Por qué? Porque ya lleva Dos meses Decían las personas Que suelen circular Por aquí Que se registra Esta fuga de agua Sin que Hasta el momento Las autoridades Se hayan acercado A verificar Esta situación Hola Y han puesto Incluso Algún tipo de Como retén O alertando A los automovilistas Recordémonos Que ya Aquí en el país Hay muchos antecedentes De hundimientos Y el último Fue registrado Frente a Certracen En donde también Este Donde Frente a Certracen Donde las autoridades Debieron hacer trabajos En esta zona Hola 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 Susena Buenos días Quiero aprovechar Que estás por ahí En este sector Un gusto Va a andar usted En el partido de basquetbol Mañana también Susena No Pero los estoy apoyando A ellos Así que si quiere apostamos A que ganan Líneamente Quiero aprovechar Que te encontrás En esa zona Volviendo al tema De la fuga de agua Porque es bien importante Lo que has dicho Con relación al tema De los hundimientos Te invito a ti Y a tu equipo A que seamos los primeros En reportarlo Y que nos introduzcamos O se introduzcan Al túnel Que está a tu espalda Porque a tu espalda Justo donde está el semáforo Es por debajo Pasa una parte Del Boulevard Constitución Hay un túnel ahí Que es más largo Incluso que el túnel Donde está el monumento mismo Si ustedes se introducen A este túnel Con la cámara Y enfocan hacia arriba Se van a dar cuenta Cómo del techo Permanentemente También está goteando agua Y uno se pregunta De dónde viene esa agua Porque Pues arriba Lo que tenemos Es la superficie Donde están los semáforos Evidentemente Hay una tubería Que pasa por ahí O algo Que está constantemente goteando Sería bueno verificar Si se sigue dando Esta situación Y si es así Hay que prestarle Bastante atención Por lo que Por lo que mencionábamos El tema de los De los unimientos Azucena Y es de recordar Artía Que justamente Por esta zona Es donde suelen circular Las unidades Del CITRANS Unos metros Atrás Justamente De donde se registra Esta fuga de agua Es donde hace una parada Es bastante pesado Ese tipo De autobuses Que circulan Justamente En esta zona Y ya lo estamos viendo Mucha carga vehicular También aquí Estamos viendo Por ejemplo Este vehículo blanco Que está sobre Esta fuga de agua Cualquier momento Podría registrarse Un hundimiento En la zona Como les decía De CITRANS Se registró Un hundimiento Que las autoridades Trabajaron En esta zona Posteriormente Identificaron Dos cárcavas más En la cercanía Del Redondel México Que no lo hubiesen Podido identificar Si no hubiesen Trabajado En esta zona Así es que El llamado Como tú lo decías Es a las autoridades A que vengan A verificar Esta situación Artía Si y bueno Es un llamado Reiterado En este caso Porque nos decían También Cuando hacían el reporte A nuestra sala De redacción Que ya lo han hecho Reiteradas ocasiones Los vecinos Han llamado A las autoridades De ANDA Sin tener una respuesta Y que es lamentable Que se esté desperdiciando Porque estamos hablando De agua potable En este caso En esta zona Se está desperdiciando El agua Cuando hay otras comunidades Que carecen de ella Exactamente Es de hacer énfasis En ese punto De que ya se hizo El llamado De los vecinos Y ellos Han visto como El último recurso Llamar a Noticiero Hechos Para que evidencie La situación Y el problema Que han estado reportando Bueno Ahí estamos viendo Esta X Que usted ve en su pantalla Justo el punto Central Donde se cruzan El Boulevard Constitución Como la prolongación De la Juan Pablo II Abajo Es donde He observado Me imagino que muchas personas Lo han hecho Que en la parte del techo Está goteando Constantemente Bien raro esto ¿Verdad? Y uno dice Aquí algo pasa Porque todas estas redes Están interconectadas ¿No? Y seguramente Esta fuga Que estamos reportando Ahorita Tiene que ver algo Con la fuga Que sucede Abajo del túnel ¿Verdad? Porque está muy cerca Así que bueno Más vale prevenir Que lamentar ¿Verdad? Susana Habrá que reportarlo Y ver si les queda Chance de ir A echar un camarazo Ahí abajo del túnel Y ver si aprecian Ese goteo constante De aguas Susana Un gusto Y ojalá esto Se resuelva pronto Carlos Porque hay que tomar En cuenta Que el clima El tránsito De los vehículos En esta zona También está afectando Mucho esta arteria Gracias Azucena Un gusto Feliz mañana Compañeros Si hay que El tráfico Inevitablemente Se ve afectado Y ya si suele Si pasa algo más grave Pues imaginen Ya cerrando la calle O una complicación Un poco más grande Va a afectar todavía más Así que esperemos Que pronto se arregle Esta situación Y nosotros Por el momento Vamos a una pequeña pausa Y regresamos Con más de Noticiero Hechos Gerardo Y su motocicleta Que esta seguro Hay que manejarla con cuidado ¿Verdad Gerardo? Y no es cosa que lo hace Con mucha precaución Y incidiendo todas las Es un conductor muy prudente Vamos a promover Que a Gerardo Le compren una de esas BMW Que no se cae Hasta dentro de 10 años Va a salir a la venta Gerardo Pero O dicen que al menos La tecnología es disponible Dentro de 10 años Tal vez ahí te apuntas Por una de esas Gerardo ¿Cómo estás? Buenos días Hola Carlos Muy buenos días Saludos a ustedes Y a las personas Que están pendientes Que nos hicieron A esta hora de la mañana Como pueden ver Le iniciamos nuestro recorrido Sobre la 25 Avenida Norte En el sentido Que conduce Desde la 25 Avenida Sur Buscamos el sector De hospital Rosales Ey, está encendida La fuente Gerardo Pocas veces Pocas veces vemos La fuente luminosa Así con Digo Funcionando Con agua Te la vamos a mostrar La fuente luminosa Para que veas Que está encendida Sí, me llamó la atención Sí, no Y es un buen punto De referencia Cuando queremos llegar A esa zona Sí, por la zona De la fuente luminosa Ex embajada Estaba ahí también Ex embajada también Aquí es el semáforo De la Gabriela Mistral Aquí vemos Que nos detenemos Un momento Pero no es nada Para hacer viernes ¿Verdad? Esta línea Esta cola de carros Que tenemos Antes del semáforo De la Gabriela Mistral Ya nos mostrará Gerardo Más adelante Cómo se encuentra Ya llegando A la zona De Certracén Claro Carlos Definitivamente Para ver usted Las imágenes En ambos carriles El tráfico está Bastante fluido A esta hora de la mañana Que son Las 8 de la mañana Con 9 minutos No se muestra Ninguna complicación Con 2 minutos Con tu normalidad En este día viernes Bueno Buen fin de semana Gerardo Y suerte mañana En el partido Gerardo está preparadísimo Vas a jugar ¿Verdad? Claro Claro Estamos preparados Ese partido Lo hemos esperado Con muchas fiestas Ya nos veremos Carlitos Bueno Cuidado ahí en la moto Para que no vaya a decir Mañana que un tobillo O algo ¿Verdad? O sea Manejar con cuidado Feliz fin de semana Gracias a ustedes Feliz fin de semana Hasta luego Vamos a hablar ahora De nuestra salud Si su visita al supermercado Incluye la compra De importantes cantidades De embutidos Y productos cárnicos Preste mucha atención Al siguiente reporte Embutidos como el tocino El jamón O las salchichas Consumidos en grandes cantidades Aumentan el riesgo De padecer cáncer Según un reporte De la Organización Mundial De la Salud Realizado por un grupo De 22 científicos Del organismo Para la investigación Del cáncer En Francia Quienes evaluaron Más de 800 estudios De varios continentes Sobre la carne Y su relación Con el padecimiento A partir de esa evaluación Clasifican El procesamiento De la carne Como cancerígeno Para los seres humanos Y la carne roja Como probablemente Cancerígeno De ahí Que la Organización Mundial de la Salud Clasifica a los embutidos En el mismo grupo De riesgo Que el tabaco Pero también destaca Que las cantidades De productos cárnicos O embutidos Pueden ser determinantes Según el informe El consumo De 50 gramos Al día De jamón Tocino Salchichas Carnes curadas O procesadas Aumentan En un 18% El riesgo De padecer Cáncer de colon Por tanto Los expertos Recomiendan Un consumo Máximo Semanal De 500 gramos De carne roja Así como Comer poco O nada De carnes Procesadas Como jamón O salchichas Bueno Fíjense que si hubo Un pronunciamiento Justamente Desde hace varios meses Nunca está de más Reiterar ese llamado Porque de repente Tendemos a olvidarlo Y bueno Hace unos meses Lo escuchamos Y sí Pero bueno Sigue esta indicación Es un reporte A través de una iniciativa De una investigación Que se hizo En diferentes países Y en todos Coincidían con la información De que los embutidos Su consumo En exceso Sobre todo Decían Pues hay que prestarle Mucha atención Porque si puede llegar A convertirse En un elemento Cancerígeno Creo que el dato importante Ahí es que Todos los excesos Son más Definitivamente Con eso Nos vamos a ir A una pausa Ya regresamos Instituciones de gobierno Presentaron el estudio Denominado Agricultura Que reduce la pobreza En él Se detalla Cómo este sector Puede ser Fundamental Para dinamizar La economía del país Veamos en qué consiste Después de la tormenta Viene la calma Dice un refrán Luego de varios golpes A la agricultura Salvadoreña Provocados por la sequía Que ocasionó Pérdidas millonarias Ahora este sector Aporta el 4.6% Al producto interno bruto Es el sector Más dinámico Ahora Esto tiene que ver Con dos Aspectos El primero Es el Que el clima Ha sido mejor Y Segundo Que las políticas Están Teniendo su efecto En las organizaciones Productivas La mejora se refleja En los costos De los granos básicos En el mercado Así lo comenta Abelara Quien se dedica A este rubro Desde hace más De 30 años Y estima Que su producción Ronda Los 23 millones De quintales De maíz Lo que para ellos Representa un panorama Alentador Por la disminución En las importaciones Ha bajado Yo diría El precio De la producción Más o menos En un 3% Porque veníamos De comprar El quintal De maíz A 23 24 dólares El quintal En el mercado Digamos Más público Y en estos momentos Como ya lo decía Anda entre los 19 A 22 dólares La agricultura Juega un papel Fundamental En la economía Salvadoreña Sector que se busca Potenciar Para erradicar La pobreza En El Salvador Se contabilizan Aproximadamente 450 mil Agricultores De los cuales 150 mil Poseen tierras propias 200 mil más Alquilan sus terrenos Y 100 mil Están aglutinados En cooperativas De esos El 50% Son mujeres Que trabajan La tierra Pero solo son 10 mil mujeres Las que tienen Tierra legalizada Un informe Presentado por El Centro Cooperativo Sueco Propone apoyar La agricultura Familiar campesina Y empoderar Para las mujeres Según estadísticas A nivel latinoamericano El 20% De las tierras Se encuentran En manos De este género También es importante Y proponemos En el estudio Que la cooperación Sea consciente Y los estados También En apostarle A una nueva agricultura Pensada Desde los recursos Naturales Sabemos Que el medio ambiente Ya no aguanta Con esto Se busca cumplir La ecuación Pobreza Igual distribución A través del buen manejo De los recursos Con imágenes De Juan Castellanos Este es un informe De Marcela Rivera Muchas gracias Marcela Bueno agricultura Y economía Están estrechamente Relacionadas Sobre todo aquí En El Salvador Vámonos ahora A platicar De temas económicos Con crisis de resinos Y economía al costo Buenos días compañeros Aunque parece increíble En comparación De los padres de familia Y el hogar Los jóvenes ahorran más Parece que entienden De mayor forma El concepto De acumulación De dinero Para adquirir Lo que quieren El problema Aquí es que ahorrar No es para enfrentar Imprevistos Sino con un interés En proyectos De corto plazo Como viajes Educación Apartamentos Etcétera Comparado con las Intenciones generales De los latinos No es acorde El 41% Ahorra solo Para emergencias El 19% Para fines Y proyectos personales El 16% Para asegurar El futuro El 12% Lo hace Para invertir En bienes raíces Y solo el 10% Para la vejez O pensión Es importante Hacer un aporte Para su fondo De emergencias Si lo tiene Descuidado O si no tiene Considere Otro tipo De proyectos E inversiones De inversiones A esto hay que sumar Que un 67% De los latinoamericanos Prefieren los bancos Para dejar El dinero De sus ahorros Mientras El 72% Ahorra Pero además El 16% Considera Considera que su casa Es el sitio De los jóvenes De los jóvenes Saben cuánto Para emprender Para emprender Proyectos De desarrollo Comunitario Que permiten Cambiar Los entornos Negativos En beneficio De sus habitantes Luis Alberto López Con el informe Para transformar Un ambiente Es importante El liderazgo Como el de Walter Serrano Que desde los 15 años De edad Se involucró Al trabajo De la comunidad Del Trébol En Santa Tecla Departamento De la Libertad Obligado Por las carencias De las familias Y su entorno Nuestra generación Pasó una Una serie De circunstancias Bastante Complicadas Llamándolas así Porque no queríamos Que nuestros hijos Pasaran las circunstancias Que nosotros pasamos En vista de eso Decidimos nosotros Empezar a reunirnos Esa conciencia Por transformar Su ambiente Los llevó A impulsar Varios proyectos Desde la introducción De energía eléctrica Agua potable Hasta la construcción De espacios de juego Y casa comunal Entre otros Programas de atención Organización Y capacitación Para las más De 40 familias Que habitan Este lugar Este 1979 Ahora A sus 34 años De edad Walter Sigue trabajando En sus objetivos De tener Una mejor comunidad Que nunca dejemos De organizarnos Nunca dejemos De creer Que si podemos Lograr Los objetivos Que nos Propongamos Un sueño Que se replica En otra comunidad Los Amatas Ubicada en la carretera A Comasagua Donde Techo El Salvador Ha trabajado Junto a sus habitantes Proyectos integrales De prevención De la violencia En el sentido En el sentido De que si no Se dan Esos espacios No logramos Que la comunidad Pueda Junto a los voluntarios Y a los otros actores Organizarse Y gestionar De esta forma Soluciones Donde meses atrás La tecnología No estaba Al alcance De la comunidad Ahora Hay un espacio Que facilita El desarrollo De sus habitantes Se refuerzan Materias escolares Aprenden Otros idiomas Y perfilan Su futuro Con más optimismo Con imágenes De Erika Alfaro Un reporte De Luis Alberto López Y de un tema Muy positivo Pasamos a otro La inclusión Va más allá De superar Todo estereotipo Es también Permitir Que personas Y en especial Niños con discapacidad Puedan experimentar Nuevas experiencias Una de ellas Es la que nos presenta El periodista Julio Guevara A continuación Veamos Es un día especial Para Emily Y Berenice Caminan guiadas Por Miguel Rumbo a Playa Metalillo Las pequeñas Han tenido el sueño De conocer el mar Y lo harán Por palabras De este hombre Emily Y Berenice Son niñas No videntes Descapacidad Que no venció Su anhelado deseo Estaban emocionadas Aún más cuando Miguel Les describía La belleza De la costa Esto es La agua Que viene Para afuera Una grande Ola Ya cuando Revientan Las olas Se ven Como cheles Fue un momento Único Miguel Miguel Padre de Emily Y tío De Berenice Se encargó Que las niñas Disfrutaran El viaje A la playa Como cualquier Persona Ellas No vieron Las olas Pero las Escucharon No vieron La arena Pero las Sintieron Al caminar Pero tenías miedo Cuando pusiste Los pies En arena ¿Por qué Sentiste miedo? No sé Bien raro Pero estás Encantada De venir Al mar ¿Qué es lo que Nunca vas a olvidar De esta visita? La arena Como padre Siente una gran Satisfacción En este momento Como padre Sí Porque Ella se siente Alegre Si ella se siente Alegre Igual Yo me siento Alegre También Ambas Son beneficiarias De programas Del Instituto Salvadoreño De rehabilitación Integral Que cumplió El sueño De varios niños Con discapacidades Qué rico Huele a mar Huele a mar Fue un día Lleno de sorpresas La jornada Incluía otra Experiencia Que jamás Olvidarán La liberación De tortugas Hay más personas Que no pongamos Barreras Con las personas Con discapacidad Porque las personas Con discapacidad No son Discapacitadas El problema Es que nosotros Colocamos barreras Que ellos No pueden atravesar Al caminar Por arena No me da miedo Pero ya Del mar para abajo No Ya me da miedo La idea La idea La idea es promover La inclusión social Hacer conciencia Que los niños Con discapacidades Deben ser tomados En cuenta En cualquier lugar Al final del día Entre todos los pequeños Sobresalía la alegría De Emily Y Berenice Que regresaron A su hogar Felices por cumplir El sueño Que pensaron Nunca se haría realidad Con imágenes De Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos Bueno, con esta bonita historia Nosotros vamos finalizando Esta emisión de noticias Algo que nos permite Reflexionar sobre La belleza de la vida Sobre todas las bendiciones Que nos llegan Y a veces No las disfrutamos ¿Y qué suena? ¿Qué suena? La recomendación De Carlos Artiga Es que no A ver si le da un poquito Más de volumen Sí Ah, bueno Esta canción es ¿Saben qué? Que es miembro del Salón Del Salón de la Fama De la Música Es una cuestión cultural Reservada en Estados Unidos De 1977 El Burned Baby Burn De Disco Inferno De los Trumps Si usted tiene más de La edad de Manuel Burgos Más o menos tal vez Hay que recordar Que ya en el 77 Lo bailaban, ¿verdad Manuel? Sí, bastante Una buena canción para viernes Para darle la bienvenida Al fin de semana Porque es viernes, ¿verdad? Así que, bueno Pásenla muy bien Así nos despedimos Los esperamos el día lunes 5.30 de la mañana Canal 2 4.303 4.301 5.113 2.701 5.133 5.123 5.223 7.114 3.118 8.118